Advertencia El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La Caja de Pandora De los 40 El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Receptos Se abre entonces la Caja de Pandora de los 40 Amigos de lo oculto y lo paranormal, seguimos en este viaje por lo sobrenatural. Y el viaje parte de un motor, que es la Caja de Pandora de los 40 Todos los domingos abrimos esta caja de 8 a 10 de la noche y apenas se acaba. Usted puede rememorar todo en nuestras plataformas de podcasting, ya sean en Google Podcast, ya sean en Deezer, en Spotify, donde más nos gusta que se metan. Que de hecho los números están muy buenos, les aviso, muchas gracias a todos. Y en YouTube, en YouTube también, hay en el playlist de la Caja de Pandora de los 40 y pues rememora. Y pues en vivo hacemos este programa, dos personas, dos monjes, dos cuidadores de la caja, su servidor el Chancho y también tengo a mi contertulio, Toby. Una noche más de misterio, Toby. Chancho, se lo acaba de decir, pues la verdad muy contentos con los resultados de esta primera temporada de la Caja de Pandora. Y pues también hay que recordarles, yo no sé si muchos se han dado cuenta, cuando usted se suscribe al canal de los 40 Colombia, eso viene como por secciones. Hay una parte que está dedicada a nuestro podcast de la mañana que se llama y presentables. Hay una parte que está dedicada como a las entrevistas. Y hay una parte que si usted es amante de los desconocidos en lo paranormal, va a encontrar la sección de la Caja de Pandora, donde usted va a encontrar, pues obviamente todos los capítulos con el título de la portada, si hablamos de extraterrestres, si hablamos de armeros, si estuvimos hablando acerca de fantasmas, de exorcismos, pues usted puede buscar ahí el tema que más le gusta y de una puede ver y escuchar todos los capítulos que ya pasaron. Excelente. Entonces, hoy vamos a tener un viaje igual, vamos a pasarla muy bien. Vamos a tener nada más ni nada menos que a un invitado que se llama Álvaro Escribe, que es un experto en temas del terror. Y le preguntaremos cómo ha sido su vida como escritor, porque la gracia del tipo es que nos enseñe cómo asustar. O bueno, para los que quieran aprender a escribir, cómo escribir desde el terror. Pero vamos a tener también nuestras investigaciones, nuestra reportería, nuestros audios. Así que abróchense los cinturones, el disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determina si creer o no creer. Y nos preparamos para este viaje. ¿Cuáles son las redes sociales, Toby? Muy fácil. Arroba el chancho 414. Arroba los 40 Colombia. Y me puede seguir también como arroba DJ Toby FM. Ese Toby es con B grande, Y. Y así de fácil. Si usted tiene algún testimonio, algún video, nos quiere contar su historia, nos quiere compartir algún suceso paranormal. Pues usted simplemente nos manda el mensaje directo y nosotros de una nos comunicamos con usted. Porque usted siempre puede sentirse como con temor, lo que decimos chancho. Muchas veces a las personas les da miedo como compartir esas historias o esos sucesos que les han pasado. Porque de pronto los van a tirar de locos. Y nosotros simplemente vamos a hacer ese medio para compartir su historia. Y por qué no, de pronto algún otro oyente también en su vida le ha pasado algo parecido a lo que usted. Exacto. Y así se animan. Enumeran en Twitter también la caja de Pandora Los 40. Es como nuestra cajita pequeña de Pandora donde van dejando también sus misterios. Señoras y señores, un programa más de lo paranormal. Aquí, en la caja de Pandora de Los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el chancho y todos en la caja de Pandora de Los 40. Amigos de la caja de Pandora de Los 40, recuerden que este programa, si es la primera vez que lo escucha, fusionan muchas cosas del mundo de lo oculto y lo paranormal. Tienen las historias, tienen las investigaciones, tienen los panelistas, tienen los invitados. Y esto es para que no nos quedemos en un solo tema, saltemos de tema a tema. De hecho, la caja de Pandora es sacar muchas cosas de adentro, ¿no? Porque recuerden la famosa leyenda, el famoso mito, porque al final lo único que sobrevive en la caja de Pandora es nada más ni nada menos que la esperanza. Y precisamente vamos a sacar de la caja de Pandora a nuestro amigo Toby, que siempre trae temas de investigación y reportería. En este caso es una investigación sobre estas sectas brutales y una de ellas es de Japón. ¿Recuerdan el caso del gasarín? Bueno, usted va a quedar de una sola pieza. Momento de la investigación con DJToby, arroba DJTobyFM, en la caja de Pandora de Los 40. Muchas historias hay que contar a través de nuestra caja de Pandora de Los 40. Recuerden, sus monjes, arroba El Chancho 414. Y quien les habla, Toby, pues todos los domingos a partir de las 8 de la noche siempre tenemos historias impresionantes acerca de conspiraciones, de pronto hechos paranormales. Pero en esta oportunidad queremos hablar acerca de las sectas. Y es que en un programa de televisión, un hombre que mostraba sus poderes sanando a una chica, la cual finge respirar como si se ahogara. Eso mismo le haría a muchos inocentes, pero de una manera muy macabra, pues este sujeto era el líder de un grupo religioso y tenía grandes planes para esparcir su mensaje. Aunque su apariencia era de alguien agradable que predicaba paz y la serenidad por medio del yoga y el manejo de las energías, detrás de cámaras ocultaba un gran secreto. Dando clases como profesor de yoga y meditación en su pequeño departamento en Tokio, la gente acudía a él porque chocó a Sara les daba paz rápidamente. Los seguidores se multiplicaron y lo más raro era el tipo de personas que se unían a su grupo, pues desde ahí a Sara ya estaba trazando su plan maestro, pues al buscar más miembros se concentraba en perfiles de hombres y mujeres, universitarios, químicos, ingenieros, astrofísicos, gente muy inteligente, que sabría cómo utilizarlos, pero si esta gente era tan inteligente, ¿por qué caían tan fácil en el lavado de cerebro de a Sara? Lo que pasó es que en la década de los 80 las personas entraron en un círculo de consumismo extremo, donde todo era comprar, placeres inmediatos y así la gente comenzó a sentirse aún más depresiva y vacía. Esto lo aprovecharía a Sara para darles una esperanza. Para esto el líder realizaba retiros espirituales en lugares alejados de ahí, meditaban, realizaban prácticas extremas como ayuno de días, privación del sueño y hasta terapias de electrochoc. Eran tan extremistas que en una ocasión uno de los alumnos no aguantó el martirio y murió. Ante esto, Azahara ordenó a sus discípulos que quemaran los restos del chico y borraran toda la evidencia existente. Eso sería una pequeña probadita de la maldad de Azahara, de lo que se vendría, y les respondió a sus seguidores que si mencionaban alguna palabra de lo sucedido, morirían. Sin embargo, otro miembro sabía que lo que estaban haciendo estaba mal y él tenía toda la intención de llamar a la policía y reportar el fallecimiento de este joven. Ante esto, el líder supremo ordenó a todos los miembros que lo silenciaran para siempre. Ahora eran criminales. Pero, ¿qué había pasado? Esos ideales de paz y serenidad en el grupo harían dudar de su fe. Sin embargo, Azahara, astuto, utilizó el karma a su favor para decirles y lavarles el cerebro de nuevo. Les dijo que traicionar al grupo era el mal karma y que si no silenciaban a cualquiera que intentara hacerlo, sería enemigo de la verdad y que al hacer esto vendría el buen karma para todos. Increíblemente funcionó. Ahora, el hombre tenía al grupo en total control, pero no era suficiente para él. Él quería la expansión mundial. Así que, ¿cómo lo haría? De la manera más efectiva que puede verse. Comenzó a salir en los medios de comunicación. Era gracioso y carismático. Hacía demostraciones en vivo de sus habilidades sobrehumanas, aunque se notaba algo raro en todo esto. El hombre de verdad llegó a asombrar a todo el mundo cuando se empezó a llamar el nuevo Mesías. Una combinación entre Jesucristo y Buda. Y para tener más credibilidad, se codeaba con gente de alto estatus, pero también sabía quién eran los objetivos más importantes. Los niños. Publicó caricaturas, mangas y animes que lo mostraban como un héroe. Hizo que crearan canciones pegajosas sobre su figura. Incluso hasta los niños las coreaban en las escuelas. Poco a poco, su imagen de Dios estaba penetrando en todas las mentes de Japón y el mundo. Y también tratando de mantener a los jóvenes informáticos en sus manos. Los utilizaba para expandir su mensaje por medio del naciente internet. Ya tenía tantas mentes a su merced, pero él quería más. Y este sería el siguiente paso. A Soko creó un partido político y se fue a las elecciones populares para tener un lugar en el gobierno. Sin embargo, detrás de toda esta exposición de amor y paz, había gente que sospechaba de él y no se terminaron de creer todo lo que el gurú predicaba. Así que las personas intentaron desenmascararlo. Pero tristemente eran silenciadas sin piedad, junto con sus familias, aunque tuvieran niños inocentes. Pues detrás de toda esta imagen del grupo OM, la verdad suprema, asajada, tenían miembros encargados de desarrollar armas de destrucción y compradores de armamento militar. Ya que también había ordenado personalmente a uno de sus miembros que fuera hasta Rusia a conseguir armas automáticas, explosivos y hasta un helicóptero. Sin embargo, no todo le salía bien. Los vendedores no le querían vender y los científicos que desarrollaban sus armas resultaban ser muy inteligentes, pero no tanto como pensaba, puesto que la mayoría de los inventos fracasaban. Excepto uno, ya que uno de los científicos logró sintetizar un gas tóxico conocido como el gas sarín. Y lo más irónico de esto es que Asahara sacaría una canción muy pegajosa dedicada a dicho gas al público en general, años antes de realizar su mayor atrocidad. ¿Era una señal? Cuando llegó el momento de las elecciones, Asahara se sentía confiado. Sin embargo, al llegar los resultados, estos demostraron la impotencia del líder en cuestiones políticas. Obtuvo menos de 2.000 votos y fue una derrota tan brutal que Asahara se convirtió en el hazme reír de las imágenes públicas en todos los medios de comunicación. Se burlaron de él y su grupo, se convirtió en un chiste de esta humillación y desató lo que sería un movimiento maestro. Pero convenció a todos en su grupo diciendo que cualquiera que no estuviera a su lado merecía morir y ser castigado. Para justificar su derrota, les dijo que perdieron porque existía una organización conspirativa internacional que le había robado la elección y que el único objetivo era oprimir a su grupo, por lo que había que contraatacar. Y pues años después de planeación, llegó un 20 de marzo de 1985, donde un ataque sumamente coordinado con los seguidores, Asahara liberaron un gas, el mismo gas que decía la canción. Esto ocurrió en el metro de Tokio, dejando como resultado 13 personas fallecidas y miles de heridos. Los resultados pudieron ser más catastróficos, porque las investigaciones posteriores revelaron que encontraron a los alrededores más dispositivos liberados de gas, pero fallaron. Y estos que tenían la potencia de acabar hasta con 10.000 personas. Luego comenzaron las investigaciones y las autoridades no sabían para dónde voltear. ¿Quién era capaz de semejante atrocidad? Y lo más importante, ¿por qué? Todas las opciones, las autoridades japonesas, pues recordaron un memo que les había enviado la CIA desde los Estados Unidos, donde les advertía que el grupo OM de Asahara tenía intenciones de atacar al gobierno japonés. Tras varias averiguaciones, recaudación de información, la policía japonesa interrumpió en las instalaciones en las orillas del monte Fuji y lo que encontraron los de Juano Nadados. Debajo de la fachada de paz, del yoga y la meditación, encontraron las instalaciones del grupo, que estaban repletas de armas, explosivos y hasta un helicóptero militar ruso. Los principales miembros, incluidos Asahara, fueron arrestados y condenados a la pena máxima por medio de la soga. Esta sentencia llegó hasta el año 2018. La avaricia del poder los llevó a sobrepasar los límites de la moral, obligando a personas vulnerables a hacer su voluntad, aprovechando de sus sentimientos y miedos. Ahora te pregunto, ¿conoces a alguien parecido? Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Estamos listos para llevarte a un viaje lleno de enigmas, fenómenos paranormales y relatos que desafían la lógica y la razón. Domingos o festivos de 8 a 10 en la noche. La caja de Pandora. De los 40. El podcast más paranormal de la radio en Colombia. Amigos de lo oculto y lo paranormal, continuamos en la caja de Pandora de los 40. Recuerden nuestras redes sociales. Nosotros contamos acá muchas historias de terror, investigamos muchos misterios, seguimos también sus recomendaciones, todo lo que quieran dejar precisamente en ese numeral. Es por si dejan un youtuber, un audio, un investigador, un libro, una película. Y nosotros le hacemos seguimiento. Están obviamente los oyentes viejos y obviamente los oyentes nuevos y cada uno participa desde como le parece. Bueno, pues esta vez vamos a arrancar con unos misterios. El señor Toby va a arrancar con uno, yo voy a arrancar y yo voy a seguir con otro. Pero el que tiene Toby es quizá una de las cosas más locas de la aviación. Porque aunque entre comillas ya se haya resuelto todo porque encontraron algunos pedazos de la aeronave, eso sigue abierto para muchas cosas. Pues porque lamentablemente no aparece rastro de la estrellada como tal. Y obviamente pues de los cadáveres. Algunos dirán, pues chancho, los cadáveres no lo van a encontrar en muchos estrelladas y aviones no se encuentran. Pero sin embargo cuando pasó el de París o cuando ha pasado el de Estados Unidos, bueno, muchas tragedias. Ya tienen claro qué fue lo que pasó, la caja negra y demás. Pero este, hasta el sol de hoy, nada. El famoso MH370, ¿no querido Toby? Sí, chancho. Pues uno de los misterios más grandes de la aviación moderna y las desapariciones. Esto que ocurrió en el Malasia Airlines, ¿cierto? Esto pues perteneciente a esta empresa. Y hay un hilo de una teoría que explica del por qué un vuelo con tanta tecnología y seguimiento satelital puede simplemente desaparecer del mapa. El Boeing 777 despegó un 8 de marzo del 2014. Esto pues con destino a Beijing y que se preveía que iba a aterrizar a las 6 de la mañana. En este lugar, pues en este avión viajaban 239 personas con el piloto. Él tenía 53 años y se decía que el hombre tenía mucha experiencia y el copiloto que se encontraba en su último vuelo de entrenamiento. Se dice que el vuelo transcurrió sin inconvenientes hasta salir del espacio aéreo de Malasia donde fue su última conexión con la torre de control. Luego entraron a Vietnam, pero nunca más se comunicaron. Se enviaron mensajes al avión, pero la comunicación fue desconectada. Pues muchos decían que de pronto se había establecido un secuestro y que el avión así lo habían como desviado hacia el sur. Esto es una de las principales teorías. También es que el avión fue secuestrado por el propio piloto. Este piloto pidió como al copiloto que se saliera de la cabina y luego bloqueó el acceso desde el interior. Y luego ascendió a más de 12 mil metros de manera deliberada. Consiguió pues despresurizar el avión provocando que aparecieran las máscaras de oxígeno. Esto durante 15 minutos. Luego los pasajeros y la tripulación habrían quedado inconscientes y haber muerto. Eso explicaría que nadie de los que estaban en el avión hubiese podido mandar un mensaje de socorro con sus teléfonos. Horas después, el piloto automático tomó rumbo al sur. El avión terminó por estrellarse en algún punto del Océano Índico. El avión estaba cargado con combustible para 8 horas de vuelo. Esto se dice a los expertos que le pudo haber pasado el avión. Cuatro días después de la desaparición, la oficina de patentes de Estados Unidos dio luz verde al registro de un superconductor que podría tener la aplicación en la industria militar y en las telecomunicaciones y que cuyo valor son miles de millones de dólares. Entre los pasajeros del avión desaparecido, había cuatro científicos socios de esta patente que tenían el 20% restante de ella. Correspondía al fiscal, mi conductor, que era como que al ellos morir, esto pasó a ser 100% de una persona, ¿cierto? Y esta persona pertenecía a un hombre llamado Jacob Rothschild, que para muchos es una de las familias más importantes que dice que pertenecen a la élite mundial. Y pues este hombre, el nombre de esta familia es de una dinastía europea, de un origen alemán, cuyos miembros han sido pues desde el siglo XVIII uno de los más influyentes de los lineajes de los banqueros financieros de Europa. También se dice que pertenecen a los Illuminatis y que pues ellos también hacen como parte del control mundial en la riqueza. Este conductor tiene la aplicación de implantarse del cerebro y así poder controlar las masas para fines bélicos, el control de los países con pretextos que es algo muy innovador y se cree que los Illuminatis hicieron desaparecer este vuelo. Otra teoría indica la abducción de los extraterrestres. La Fuerza Aérea de Malarsia detectó un ovni en el área una hora después de la desaparición. El avión pues está en manos de los alienígenas para que los humanos sepan que no estamos solos en el universo. Todavía los expertos en seguridad aeronáutica no logran explicar cómo este avión pudo desaparecer. Tampoco como en todo este tiempo que transcurrió desde el día del siniestro no se ha encontrado una sola pista concreta y ni siquiera la caja negra. Chacho pues adicional a esto también hay unos temas de numerología con este Boeing 777 y es que dicen que en el avión habían 7 surcoreanos. También dicen que habían 142 pasajeros procedente de China y Japón y pues usted sabe que con este tema los números cuando uno los desglosa pues al tener este número de 142 si usted suma 1 más 4 más 2 pues le va a dar 7. Cierto y para adicionarle algo más dice que en este avión había 61 ciudadanos de los Estados Unidos 6 más 1 7 y había 16 tripulantes. Si usted desglosa el número 6 más 1 sería otra vez 7 o sea todo como que se desglosa a este número 7 para lo que ocurrió con esa tragedia. Grital, todo sigue cuadrando entre las conspiranoias y a medida que pasa el tiempo hay más preguntas que respuestas. En su tiempo también se dijo que era un tema como The Lost como muy parecido a la serie esa The Lost que había traspasado digamos un portal y demás que supuestamente el avión estaba secuestrado. Bueno, en fin, claro, como les digo la realidad nos lleva a que se encontraron partes del avión y eso como que ya dicen listo ya se estrelló Yaino y nunca vamos a encontrar los cuerpos y demás. Pero precisamente como eso no sucede pues abre más preguntas al respecto si hay o no un tema paranormal. Pero en lo que yo llamo querido amigo Toby el terror real vamos a hablar de uno de los casos de asesinato más brutales de la historia en los Estados Unidos porque la protagonista es una pequeña niña. Ojo a esta historia que es realmente escalofriante. Se llama El asesinato de la princesita John Bette Ramsey. Un hecho arroz que atroz conmocionó a todos Estados Unidos y precisamente fue en días de Navidad. John Bennett era una verdadera mini beauty de ojo. Seis años tenía esta chiquita. Había aprendido a posar imitando a las modelos y a su edad ya se había ganado varios concursos de belleza como el América Royal Miss, el Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, National Tiny Miss Beauty, entre otros. O sea era realmente pues una chica apreciada, una princesita chiquitica. Y John Bennett Ramsey era su padre, un empresario ejecutivo con mucho dinero y su padre Patsy Ramsey, ex reina de belleza en su juventud. Se dice que estaba obsesionada con los certámenes que obligaba a la niña participada. Tenía otro hijo llamado Burke que tenía nueve años y era el hermano obviamente de John Bennett. La trágica historia empieza el 25 de diciembre de 1996. La madre de John Bennett descubrió una carta de rescate en la escalera de la cocina y en la nota se exigían 118 mil dólares, una suma similar a un bono que su marido había recibido a comienzos de ese año. John Bennett había sido secuestrada. Los padres hicieron una muy misteriosa llamada a la policía para dar aviso y registraron a fondo la casa en busca de algo inusual, pero no había nada. Hasta que casualmente el padre de forma premeditada organizó un segundo registro y lleva a un amigo específicamente al sótano. Encontraron a John Bennett muerta, cubierta con una sábana blanca. El padre desesperado quitó la cinta adhesiva que curía la boca del cadáver de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos y la llevó a la sala, destruyendo la escena del crimen por complejo. Hay una teoría uno y es que el padre de John Bennett es el culpable. Se encontraron signos de abuso sexual. La teoría dice que él estaba abusando de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo. El impacto causó la ruptura de su cráneo y su esposa ayudó a curirlo alterando la escena. Y una segunda teoría, la madre de John Bennett es la culpable. Lo que la incrimina es la nota de rescate, ya que fue escrita en las hojas de una libreta que estaban en su casa y la llamada, ya que ella dice que se encuentra sola, aunque realmente no lo está. Además, cuando se hizo la prueba de escritura, la caligrafía coincidía bastante con la de Patsy. Se dice que esa noche se encontraron ensayando y ella le exigía demasiado a John Bennett. Entonces se cansó de exigirle tanto a la niña y la golpeó accidentalmente, causando su muerte. Hay una tercera teoría y es que el hermano de John Bennett es el culpable. El platillo favorito de Burke era la piña. Se dice que cuando él comía, John Bennett apareció y comió un pedazo del plato de su hermano. Burke se enojó, tomó la linterna, la golpeó en la cabeza, partiéndole el cráneo y la mató. Esta teoría no sería posible, ya que no creerían que un niño tuviera tanta fuerza suficiente como para romper el cráneo de su hermana. Luego de experimentos, llegaron a la conclusión de que sí, que sí se podría, y sus padres hicieron todo lo que estuvo a su alcance para encubrir. Desde el comienzo de la investigación, llamó la atención la actitud defensiva que tenían los padres de John Bennett. También consideraron extraña la contradicción de dos abogados criminalistas y un investigador privado y relaciones públicas. El hermano se consideró sospechoso a pesar de que en el momento del asesinato tenía tan solo nueve años. Esto a raíz de un posible resentimiento que podría albergar quienes lo conocían aseguraban que era introvertido, tímido y estaba celoso de no ser el centro de atención como su hermana. Otro indicio que ayudaría a culpar al niño es una frase que le habría dicho a su psicólogo. 13 días después de morir su hermano, ahora estoy recuperando mi vida. Por último, dijeron que la niña murió durante un juego sexual con sus padres y se salió de control. Obvio, en el tema de destrozar la escena del crimen, yo no diría, supongamos que la teoría del papá, pues obviamente es difícil encontrar los temas de las huellas y demás. Y entonces esto, aunque les parezca increíble, han pasado los años y no se ha podido determinar y sigue siendo uno de los crímenes más salvajes de la historia porque es una niña, pues en Estados Unidos evidentemente. Y se han hecho documentales de todo tipo y ya también van sumando otras teorías que obviamente como la chiquilla, pues también ya era muy famoso en ese mundo. Para los que a veces se pegan de esos documentales de E-Entertainment y demás, se dan cuenta que eso se maneja pero con una pasión brutal. Entonces que los organizadores podrían también estar de esos concursos, podrían estar también involucrados. La misma madre, de pronto, no tentativamente ella, sino como ella tenía mucha pasión con eso, como si eso fuera el Mundial de Fútbol, pues entonces serían unos terceros involucrados, pero de parte de la mamá, que le exigían demasiado a la niña para que fuera reina de belleza en todos esos concursos. El tema del dinero también la incrimina un poco, que decir justo el dinero que estaba recibiendo el bono. O sea, no pidió cualquier otra cantidad de dinero, no sé, un millón de dólares, 500 mil, sino justo la plata que había recibido o que tendría el papá por un bono especial. En fin, eso quedó para la posteridad. Si ustedes buscan John Bennett Ramsey, se van a encontrar con nuevas teorías incluso de ese asesinato. ¿Qué opina al respecto, Toby? Pues, Chancho, la verdad es que digamos que todas las teorías que usted dice, hasta cuando dice, no, es que puede que el niño no hubiera sido capaz, pero cuando se pueden hacer las pruebas y decir, no, venga, no me lo descarte, que pudo haber sido también posible, eso como que encierra un poco de todo. Sí, es difícil, están todas como a la par, pero precisamente por eso digo que estas son las tres que damos al público, pero hay muchas más de todo ese mundo oscuro. Yo a veces veo incluso, como les digo, en esos documentales de The Entertainment y demás que dicen, no, las niñas bailarinas o las niñas de los reinados, y eso lo manejan de una manera tan afiebrada y en serio le pegan a los niños y a los papás. Y uno dice, wow, son capaces de hacer cualquier cosa, siendo una vaina que parecería evidentemente trivial. Bueno, lamentablemente en esta ocasión le cuesta la vida a una niña, imagínese, desde el año 96, ya estamos en 2023 y sin embargo esto sigue dando de qué hablar. Pues son unos misterios que contamos para ustedes, queridos amigos de La Caja de Pandora a los 40, recuerden el numeral La Caja de Pandora a los 40, y nosotros seguimos escarbando este mundo de lo sobrenatural. Exploremos historias de fantasmas, que acechaban en las sombras, avistamientos inexplicables en los cielos, encuentros con lo paranormal y mucho más, en La Caja de Pandora a los 40. Continuamos en La Caja de Pandora a los 40 y es momento de traer aquí a la escena a nuestros panelistas. Pero primero, recordar que nos pueden escribir al numeral en Twitter o en X, La Caja de Pandora a los 40, La Caja de Pandora a los 40, las redes sociales, arroba elchancho414, arroba DJTobiFM, obvio la emisora, arroba los40Colombia. Todo lo que ya quede aquí, a partir de las 10 de la noche, va a todas nuestras plataformas de podcasting, la principal es Spotify, y obvio nuestro canal de YouTube, ahí está el playlist donde hay contenido adicional a parte del programa. ¡Listo! Ahora sí, Alberto Acosta en Twitter, 33AlbertoAcosta, en Instagram, Alberto.acostaA, Alberto.acostaA. Y va a hablar sobre las artes adivinatorias entre las que se destaca la quiromancia. ¿Quieres saber un poco más? Pues aquí, La Caja de Pandora de los 40. Hola, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, Los 40. El conocimiento del futuro siempre ha sido y será un gran desafío para los seres humanos. Poder predecir situaciones y anticiparse a lo desagradable para evitarlo es algo que quién no desearía poder hacer, o anticiparse y poder aprovechar las situaciones positivas. Por esta razón, a lo largo de la historia de la humanidad, surgieron muchos métodos y tradiciones que permitieran la adivinación del futuro. Desde la perspectiva de la existencia de un orden perfecto y una sincronicidad del universo, todo lo que nos rodea nos está dando información constante acerca de lo que podría llegar a pasar en el futuro. Y esa es la razón por la que a través de cientos de años, la utilización de ciertos métodos para la predicción del futuro ha tomado muchas formas. Algunos de los métodos más populares son la lectura de la taza de chocolate y la lectura del tabaco o del cigarrillo. Y muchas personas se preguntan si en realidad es posible vislumbrar lo que nos depara el futuro a través de métodos tan simples y cotidianos como encender un cigarro o tomarse una taza de chocolate caliente. Si el todo nos está hablando constantemente, es claro que por sincronicidad todo es susceptible de leerse y de suministrar información. La hoja del árbol que cae, el ave que se posa en el balcón, el gato que se atraviesa en la calle, etc. De esta manera fueron desarrollados los diferentes métodos adivinatorios de acuerdo con su potencial de información en mayor o menor medida. Será más difícil percibir algo en el charco del agua derramada que en la borra del chocolate o en la ceniza del tabaco que poseen mejores propiedades para formar símbolos y figuras. Por supuesto, la capacidad de percibir acontecimientos que sucederán en un futuro a través de la taza del chocolate o la ceniza del tabaco no es una simple capacidad que cualquiera pueda llegar a tener con abordar el método. Como todo en esta vida requiere de varios factores que pueden variar desde una capacidad psíquica natural de percepción que se entrelaza con el método o una capacidad que surge del aprendizaje y la experiencia. Como en absolutamente todas las habilidades humanas hay personas que tienen mayor habilidad para algo que otras y esto no solamente abarca este tema sino todos los temas, eso es algo indudable. Así que nos encontramos con personas que han llegado a desarrollar una habilidad increíble en la percepción de acontecimientos presentes, pasados y futuros a través de técnicas tan populares como las mencionadas anteriormente. Sé que todo parece ser parte de una simple creencia popular sin importancia pero en realidad hay personas que pueden saber muchas cosas a través de un tabaco, un cigarrillo o una simple taza de chocolate. Ambos métodos vienen de tradiciones ancestrales ya que tanto el tabaco como el cacao son consideradas plantas sagradas y cuyo espíritu o genio está en contacto con la luz astral universal lo que les daría esa connotación mágica de permitir leer el futuro de los seres humanos. Durante siglos los antiguos americanos le daban más de 100 usos medicinales al cacao los mayas celebraban festividades al dios del cacao, protector y aliado para las buenas cosechas cuando alguien moría lavaban su cuerpo con un trapo húmedo luego se escurría esa agua y se hacía un cacao que bebían los familiares la creencia es que así los difuntos transmitían su conocimiento, distribuían sus faltas también a hombres y mujeres se los enterraba con semillas de cacao el tabaco en Mesoamérica era una de las principales plantas sagradas utilizadas a manera ritual pero también terapéutica incluso en las civilizaciones más antiguas y remotas como la China, Mongolia y la cordillera del Himalaya el tabaco rapé sigue siendo un ícono de su cultura ahora el tabaco es visto principalmente como un enemigo de la salud cuando era usado para curar principalmente en forma de rapé y no en cigarrillos como decía Parachelzo, todo es veneno, nada es veneno el tabaco es sagrado y es medicina pero también puede ser mal utilizado la quiromancia es otra técnica de predicción del futuro que se basa en la lectura de las líneas de la mano las manos están asociadas a todo lo que podemos hacer son nuestros instrumentos de construcción y de manifestación de nuestra voluntad son un símbolo de estructuración de la voluntad humana ya sea armónica o no con las manos construimos y también destruimos con las manos apoyamos, sostenemos y ayudamos y también golpeamos son un instrumento de la energía de Marte que podrá ser constructiva o destructiva según nuestra elección en algún momento de la historia la quiromancia llegó a tener gran prestigio en algunos países de Europa y hacía parte de materia seria de estudio incluso en universidades mientras que en países gobernados por la locura religiosa todas las prácticas de adivinación estaban vetadas y asociadas al demor el estudio de la lectura de la palma de las manos tiene el propósito principal de dar información de todas las cualidades de personalidad y también los defectos de la misma para que puedan ser conocidos y corregidos conscientemente para que esta vida física sea mejor aprovechada en el plan de evolución humano las manos son un punto de nuestro cuerpo que está lleno de terminaciones nerviosas es el sentido del tacto y aunque podemos sentir con todo el cuerpo son las manos los instrumentos diseñados para sentir y darnos la información del tacto esa cantidad de terminaciones nerviosas ubicadas en las manos está conectada directamente al lóbulo frontal del cerebro y nos da toda la información necesaria pero también tiene lugar un proceso inverso el lóbulo frontal está en el centro de la conciencia, de la imaginación y la memoria así es que el estado psicológico de una persona también influirá en la formación y cambio de esas líneas de la mano y su interpretación a través de la quiromancia como ven, incluso en algo que suponemos jamás cambia nos confirma que nuestro futuro en su gran mayoría no está escrito con tinta indeleble sino que va cambiando de acuerdo a como cambiamos nosotros mismos a lo largo de la vida física normalmente se lee en las dos manos la mano derecha en un diestro tiene mayor relevancia podríamos decir que un 70% de la lectura será en la mano dominante por lógica la mano dominante manifestará de mejor manera lo que está en la conciencia de un individuo la mano izquierda simboliza un potencial de ocurrencia y su interpretación debe ser considerada como la probabilidad de desarrollo con esto los dejo, si quieren seguirme mi instagram es arroba alberto.acosta en facebook me encontrarán como albertoacosta o en mi canal de youtube diario de un ocultista una feliz noche para todos continuamos en la caja de pandora de los 40 llegamos a ese momento porque nos gusta contar historias de terror nos gusta hacer investigaciones traer también temas en los cuales podamos debatir y a este tema que son muy colindantes en la caja de pandora de los 40 con los temas de misterio y de terror son como esos misterios del universo pero no necesariamente tienen que ser tan paranormales es decir, Toby, si yo a usted le hablo que se yo, del sol, de la luna de Neptuno, de nuestra vida láctea a usted eso de por si nunca ha reflexionado y ha dicho, pues pucha, eso ya es misterioso el Big Bang ya, aunque tenga una explicación científica eso es una vaina que no le cabe uno en la cabeza si, si hay muchas teorías de las que uno muchas veces no se alcanza a imaginar uno como que parece como una especie como de caballito como que siempre vas mirando al frente hasta que alguien llegue y le cuenta una teoría de algo y como que le expande a uno la curiosidad si, entonces por favor ponga mucha atención porque esto que le voy a hablar es de una cuenta que se llama Universo Recóndito y me lo recomendaron mucho de paso, aprovecho para los saludos al señor Albahad el señor Beltrán el señor C. Sitar también tengo al señor Cartoso a Teodoro que siempre, siempre me mandan material el señor Ackerman Alejandro Vargas y estuve leyendo esto y hay que ponerle mucha atención porque ya es una vaina científica es terminología científica pero tiene todo que ver con el mundo de lo paranormal recuerden muchachos el disclaimer cada cual según sus creencias religiosas científicas y morales determina si creer o no creer entonces, aunque esto puede ser un poco complejo y puede ser muy científico y dice, uy, está como un poco pesado pues a la hora de la verdad nos demuestra que tan solo estamos en el universo es la famosa paradoja de Fermi ¿por qué no hemos hecho contacto con los extraterrestres? antes de comenzar doy a usted esa pregunta que parece fácil ¿no le parece desde lo científico muy complejo sabiendo que las galaxias son tantas? sí, de hecho esta semana salió una noticia que decían que recibieron una señal de como una especie de satélite pero que estaba millones de años luz y que no sabían como o sea quién la había emitido y eso le abre a uno como más la mente porque uno dice bueno son tantos planetas son tantas estrellas son tantas galaxias no podemos estar solos pero la pregunta siempre va a ser ¿por qué no han hecho el contacto directamente? bueno pues esto puede dejar al final como siempre más preguntas que respuestas ¿realmente estamos solos en el universo? y si no es así ¿por qué hemos detectado alguna señal? o sea realmente las hemos detectado como dice Toby pero que uno diga sí, es un extraterrestre de cuatro cabezas de siete manos ¿qué es lo que pasa realmente desde lo científico? en 1961 Frank Drake propuso una ecuación que pretende calcular un número n de civilizaciones técnicamente avanzadas en la Vía Láctea en función de factores astronómicos y biológicos aunque altamente especulativa ha servido como aliciente a la búsqueda de vida inteligente entonces es algo así como en un principio pues tenemos una serie incalculable de vías lácteas por decirlo así o de galaxias parecidas a las de nosotros y realmente de esas otras no tenemos información y obviamente hay muchos sistemas planetarios entonces eso quiere decir va aumentando va aumentando va aumentando y eso quiere decir que los personajes que vivan allá también van aumentando su capacidad tecnológica creativa que seguramente tienen naves invisibles que tienen siete cabezas ocho manos y a lo mejor si interesa hablar con nosotros el resultado de ese n parece bastante alto porque es lo que decimos o sea solo conocemos nuestra Vía Láctea y eso ya es 855 mil millones de veces gigantesco y solamente es nuestro pedazo o sea Mercurio Venus Plutón como delán en el resto de galaxias debería haber muchas civilizaciones en nuestra galaxia capaces de comunicarse con nosotros y ahí es que está el misterio ya en 1950 Enrico Fermi reconoció de inmediato que los extraterrestres habían tenido tiempo más que suficiente para salpicar la galaxia con su presencia y venir acá pero mirando a nuestro alrededor no vemos ninguna indicación de su presencia esto llevó a que Fermi presuntamente se preguntase ¿y dónde están? en una galaxia llena de seres inteligentes ¿por qué no vemos ninguno? esta disonancia se conoce como la paradoja de Fermi aunque Fermi no fue el primero en hacer la pregunta porque Konstantin Tribolovsky en el 33 señaló 1933 señaló que se niega la presencia de seres inteligentes en el universo porque si tales seres existieran habrían visitado la Tierra o nos habrían dado alguna señal de su existencia y es ahí otra clave de la paradoja pero ¿y por qué? o sea nosotros ¿por qué creemos que nosotros somos tan importantes? en 1964 Nikolai Kardashev presentó una escala que medía el avance de una civilización según la cantidad de energía que eran capaces de consumir y controlar y razonó que mientras más avanzaba la civilización mayor su demanda energética y mayor su tecnología para satisfacerla Kardashev postuló tres niveles para estas civilizaciones un tipo K1 que son capaces de acceder y almanecer la energía disponible en su planeta un tipo K2 que acceden y almacenen la energía disponible de una estrella esto es como chuparle la energía al sol y un tipo K3 que acceden y almacenen la energía disponible de toda la galaxia o sea como si nosotros le robáramos la galaxia perdón la energía a todos los planetas evidentemente no estamos por ahí las megastructuras construidas por civilizaciones K2 y K3 deberían ser detectables por sus emisiones infrarrojas pero hasta ahora del espacio nos llega solo un sobrecogedor silencio el llamado gran silencio ¿por qué no detectamos esas civilizaciones en el universo si ya podríamos entre comillas demostrar que hay gente absolutamente superior a nosotros en tecnología? pues se ha propuesto una serie de explicaciones y de soluciones para resolver la paradoja de Fermi y explicar este gran silencio y unas más peregrinas que otras aquí vamos a ver algunas después de todo una posibilidad aunque remota siempre es una posibilidad la primera y más famosa es el gran filtro la teoría del gran filtro dice que en algún momento desde el salto de lo ignora ni en orgánico al orgánico hasta las civilizaciones K2 o K3 hay un muro contra el que chocan todos o casi todos los intentos de vida o civilización ¿eso qué quiere decir? que aunque entre comillas sería fácil detectar que esa energía pudiese llegar a la tierra o las señales o la radio o lo que sea de algún modo pues es ya tan súper desarrollado que nuestro conocimiento o ese muro invisible no va a permitir que nosotros accedamos a esa información habría alguna etapa en ese proceso evolutivo que es extremadamente improbable o imposible de superar si el gran filtro es impasable pues no hay civilizaciones altamente desarrolladas si es difícilmente pasable más no imposible explicaría lo que la rareza de tales civilizaciones hay una segunda teoría que es la que quisieran creer muchas personas y sobre todo los que somos muy como terracentristas y es que simplemente no hay nadie si el gran filtro es infranqueable pues entonces no hay vida inteligente allá afuera solamente somos los terráqueos y este argumento fue presentado por Hart M. Hart en 1975 en 1975 Hart propone que no detectamos extraterrestres porque sencillamente no existe esa vida extraterrestre o al menos no es avanzada pero entonces eso propone otra teoría que es la hipótesis de la tierra rara si el gran filtro es muy difícil más no imposible de superar entonces la vida inteligente es extremadamente fortuita seríamos raros implicando que solamente podríamos encontrarnos con otra especie singular y es algo muy improbable ¿qué quiere decir eso? que esa otra tierra clonada pues está al otro lado y como son no voy a decir brutos pero son iguales que nosotros pues tampoco han hecho contacto con nosotros porque están igual estancados a nosotros entonces imagínense una galaxia muy 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 lejana y no son extraterrestres de cinco cabezas super espaciales ni demás sino son como nosotros y por lo tanto pues no se han visto con nosotros porque tampoco tienen la capacidad como nosotros hay otra teoría que se llama los Berserkers que son sondas autorreplicantes construidas por civilizaciones avanzadas que cruzarían durante millones de años la galaxia colonizándola si dos máquinas son creadas por una K2 xenofóbica o les ocurre un error en la replicación se crearían máquinas destructoras de vida es decir no les interesa meterse con nosotros porque nosotros seríamos como un virus y podríamos en riesgo esa civilización hay una hipótesis que es la del planetario una o varias civilizaciones K3 nos han impuesto una simulación para darnos la ilusión de que habitamos un universo sin vida inteligente quizá para protegernos de los peligros del primer contacto o para estudiarnos en un ambiente control esa hipótesis del zoológico tiene más hipótesis chiquitas y es el zoológico existe pero usted no se la pasa en el zoológico de Santa Cruz o no va al zoológico o ve los muñecos los ve por Google Earth o los ve por redes sociales pero usted no va al zoológico sabe que existe bueno así nos tratan los extraterrestres un poco hipótesis de este zoológico que también es propuesta por Zoologos y es que la tierra sería tratada por K2 o K3 como un gran parque nacional o como una regla estricta de mirar pero no tocar vuelvo y juego o sea nos tratan como animalitos literalmente y mejor dejarnos ahí quieticos y mirémoslos y en algún momento si necesitamos la energía de la tierra pues nos la robamos pero hasta ahí esta actitud reverencial hacia la vida y la evolución es un deseo de cometer interferencias dañinas y como ellos son más superiores pues saben que eso sería fatal hay una hipótesis de la ventana breve que propone que las distancias interestrales son demasiado grandes la existencia de las civilizaciones demasiado breve es para permitir contacto entre civilizaciones no hay tiempo suficiente para conectarse unas con otras es decir están tan nevos que para que lleguen hasta Kapaquil y la vida oceánica o a esto que la gran mayoría de mundos que albergan vida son mundos oceánicos ocultos bajo la superficie mares subterráneos que brindan protección contra eventos cósmicos y si tales mundos tuvieran vida inteligente podrían ocultar ese bajo la superficie del planeta es un poco como que si nosotros acá como que somos el 70% agua e igual no conocemos ni siquiera todo eso pues quien no nos dijo que allá hay no sé ballenas inteligentes y simplemente no van a salir de la tierra y por eso están en un mundo oceánico otra es el bosque oscuro argumenta que nunca se pueden conocer las intenciones de cualquier civilización recién contactada como resultado las civilizaciones avanzadas no delatan su presencia y ese miedo cósmico mutuo asegura el silencio que observamos en el cosmos ni nos quieren destruir ni quieren que nosotros nos destruyamos mejor aparte la paradoja del CETI hay civilizaciones super dotadas por ahí y la vida más inteligente sabe que no debe transmitir señales que delaten su ubicación seríamos novatos super ingenuos increíblemente estúpidos y arriesgados al emitir señales al exterior es decir nosotros somos los brutos que estamos intentando comunicarnos cuando ellos saben que eso es totalmente peligroso entonces mejor no la homeostasis que son las civilizaciones que crecen a escala y en desarrollo tecnológico llegando a un punto de crisis en que la innovación ya no satisface la demanda de la energía y sobreviene un colapso alternativo a renunciar a la expansión galáctica a favor del equilibrio es decir mejor quedarse en casita ya no están aquí esta hipótesis insisten que la vida extraterrestre ya perdón ya están aquí que están viviendo entre nosotros los zombies los WAP los hombres de negro es decir siempre han estado acá y no nos hemos dado cuenta y hay otra que se llama las demasiado alien que significa ajeno las inteligencias ET son tan diferentes y avanzadas que somos sin capacitar sus productos tecnológicos y van trascendiendo a las ondas del espectro electromagnético usando medios intactables que eso significaría que son invisibles que es un mundo paralelo juegan con el tiempo con el espacio pero están acá me parece brutal a veces es difícil de comprender están muy del lado científico pero creo que la gente se puede hacer una idea querido Toby de que si y no hay vida afuera y o sea todas las realidades o todas las teorías que usted nos comenta chancho tienen algo que ver incluso podría entrar ahí en lo que pasa por ejemplo con la película de Wally si claro 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 y se acuerda que los seres se vuelven todos gordos e inoperantes y demás si si podría ser esa o incluso pues yo no sé si usted o alguno de los oyentes en esta semana también se hizo muy viral la historia de una mujer que en los Estados Unidos puso una denuncia que su hija había desaparecido y que ella dice lo que pasa es que mi hija me llamó y ella me empezó a decir mamá estamos estamos en una Matrix y la mamá le empezó a decir mi hija como así como así le dijo si mamá estamos en una Matrix y se corta la llamada y a los días de empezar la investigación a la chica la encontraron muerta ha pasado también con muchos viajeros en el tiempo bueno hay unas vainas que evidentemente son fake pero hay reportes en Alemania en Argentina gente hablándose consigo mismo desde el futuro es muy interesante todas estas teorías y por eso las quería exponer pero o la de los hombres que dijo que tiene una cuenta de tiktok que se llama un hombre en la tierra si señor que viene del futuro eso lo habíamos comentado creo que el año pasado hombre es muy interesante a todo hay que piano piano porque yo no digo que todo 100% si 100% no ya ustedes saben como es el cuento de los porcentajes pero quiero cambiarla totalmente de palo toby por el tema de fantasmas hay una vaina muy interesante sobre fantasmas como una especie de club como es pues bueno le voy a contar a los oyentes que sigue la historia del fútbol comenzó en el año de 1869 en londres esto en inglaterra siete años antes un equipo formado por ocho universitarios de gran prestigio y con profundos e inquietantes intereses paranormales vive en el año de 1862 el exclusivo club de los fantasmas esto era una asociación dedicada al estudio la divulgación de los hechos sobrenaturales algo sorprendente que cabe resaltar en esto que les vamos a comentar es que ya para este entonces y por todo aquello que representaba lo que aún hoy se conocen como las pseudociencias y en el imperio británico ha sido un territorio de la apertura de muchísimos temas como este pues los sorígenes del club fantasma se permitieron que Trini College de la emblemática ciudad de Cambridge uno de los entusiasmados estudiantes ellos se reunían en sus horas libres en los parques aledaños de la institución e intercambiaban noticias de una serie de eventos que no cuadraban dentro de lo ortodoxo y pues la verdad una vez graduados este flamante once contó entre sus principales miembros al calificado científico William Crockex que murió en el año de 1919 creador de los rayos oiga pues rayos catódicos y los lentes de sol con un filtro ultravioleta también a un biólogo llamado Julián que pues también se sumó alguien llamado Charles él inventó la máquina oiga pues la máquina analítica que es considerada el antecedente de la computadora también pues al médico y escritor Arthur Doily que murió en el año de 1930 a un novelista y también a un poeta y ocultista oiga pues y sería el futuro premio Nobel de ese año que sería alguien llamado William Butler que murió en el año de 1939 como verán todos los personajes ilustres las nocturnas de reuniones que hacían este flamante exclusivo club pues se realizaba en una sombría casona de las afueras de Londres en la cual redactaban sus informes acerca de las investigaciones sobre apariciones casas encantadas exorcismos experiencias como poltergeist y pues que como todo grupo selecto tenían sus propios rituales que realizaban en esta sede uno de los más notorios se realizó el 2 de noviembre de cada año el día de los muertos cuando se sentaban alrededor de una gran mesa pues esto era como la comisión de la directiva y pues ellos solamente colocaban unas velas recitaban a viva voz los nombres de todos sus miembros incluso respetando las sillas vacías de aquellos ornables socios que pues habían ya partido para el otro mundo influenciados por los conocimientos los científicos de este club también se encargaban de desenmascarar aquellos mediums e ilusionistas que eran unos fraudes que se hacían pasar como por tarotistas o que predecían el futuro y pues como era lógico también malulaban aquella época que se caracterizaba por la doctrina espiritista en el sentido en el que los casos más famosos que trataron fue de un grupo de magos que respondían al nombre de los brothers quienes se promocionaban como ilusionistas con poderes paranormales hay que resaltar pues que este grupo empezaron 11 pero ellos siempre en estas reuniones que tenían siempre como que cuando faltaba alguien o alguien ya moría pues lo seguían como invocando o seguían mencionando su nombre estos minuciosos análisis que ellos llevaban a cabo este miembro de los club de los fantasmas finalmente determinaron que ellos mismos no tenían nada de sobrenatural ante la evidencia los cuatro hermanos Davenport que fueron desesperanzados se disolvieron como sociedad mágica para dedicarse uno por uno por su cuenta a la venta de productos de ferias ambulantes el club de los fantasmas fue ganando prestigio y reconocimiento en toda la sociedad a tal punto que abrieron las puertas de un lucru en mansión del famoso investigador británico llamado Harry Price conocido por ser el gran primer cazamantasmas de la historia que no solamente trajo experiencia sino que también facilitó el ingreso de mujeres al grupo de estos caballeros con este paso puede ser por el tiempo terrenal pues la verdad ellos como que empezaron a dar un legado usted que piensa chancho de todo esto chévere hombre del tema de los cazamantasmas pero no desde la visión de pronto un poco humorística entre comillas de esa película de los 80 sino esta un poco histórica y quiere decir que de verdad es un tema que le hemos metido también un poco de cosas científicas como hablábamos al principio de lo que yo le comentaba pero desde el punto de vista de misterios del universo en esta ocasión de misterios de los fantasmas a mí eso me parece genial y porque mire la época de la que usted habla imagínese desde la época de la creación de los equipos de fútbol estamos en 2023 y seguimos todos anonados con el tema a mí me parece genial y además porque le voy a contar algo adicional y es que pues a causa ya del fallecimiento de algunos de los miembros y a raíz también de las edades avanzadas de otros cada uno fue como cesando lentamente de sus actividades y el día del elogio para cerrar sus puertas no fue sino hasta un 2 de noviembre de... o sea ellos empezaron en el 36 o sea 7 años de que se empezara el fútbol cierto pero pues ellos empezaron a hacer como una especie de cartas firmadas por todos los miembros que quedaban vivos y luego esto pues dejó expresa constancia de sus archivos que deberían ser donados al museo británico y desclasificarlos a partir del día de los muertos pero de 1962 para que llegara pues como la fecha prometida donde ya las personas podrían como abrir los archivos de ellos y empezar a mirar todo este tema acerca de las posesiones de las casas embrujadas todo esto como para dejarle un legado a todas las personas que se interesaran por este proyecto o porque no también continuar con este legado de este grupo que empezaron 11 brutal espectacular también me acuerdo mucho de los simpsons se acuerda que que se mueren todos y queda un tesoro por ahí bueno algo así parecido también no si ellos hacen como un pacto y el último que sobreviva es el que reclama el tesoro y algo así pero bueno desde el punto de vista de los fantasmas chévere saber de todas estas investigaciones pues muchachos ahí hablamos para que ustedes lo comenten en el numeral la caja de pandora los 40 quiere comentar sobre la teoría de fermi si estamos solos en el universo o este club de cazafantasmas para eso estamos y seguimos conectados con el misterio en la caja de pandora los 40 continuamos en la caja de pandora de los 40 y es momento de historias una oyente como cualquiera de ustedes se contacta con nosotros y obviamente va a hablar de un tema que se llama las sectas ya lo había tratado precisamente Toby desde el punto de vista internacional pero esto es aquí en Colombia en la vega cundinamarca y no es un mito urbano es un caso real que tiene también pruebas y obviamente temas periodísticos de fondo como ella misma lo va a explicar es una historia realmente escalofriante audios encuentros lo que necesiten a través de nuestras redes sociales arroba dj toby fm arroba los 40 colombia arroba el chancho 414 y si ustedes nos mandan audios links videos gifs escritos lo que sea obvio lo vamos a compartir con ustedes ojo también el numeral la caja de pandora los 40 ya mismo la historia que cuenta angelita aquí en la caja de pandora de los 40 hola buenas noches hola angelita donde estás estoy en la vega en la vega cundinamarca si correcto bueno angelita adelante que nos vamos a contar pues como están hablando como del tema de las sectas pues hace como en el 2015 más o menos aquí en la vega ahí todavía existe pues es una fundación que montó pues una persona que se hizo pasar por ascendiente de una etnia indígena que ya ha desaparecido aquí en el país esa persona se llama Orlando Gaitán y aquí en la vega montaron en una finca a las afueras del pueblo una fundación que se llama Fundación Carare que es pues la etnia esta persona pues lo que hacían era hacer tomas de yagé aquí en el municipio pero entonces estas tomas de yagé las hacían los fines de semana y pues esto ya era una comunidad grandísima venían actores gente como políticos gente como de todos los estratos sociales pues ahí en el país y pues el señor se empezó a volver digámoslo así muy famoso porque adicional pues a las tomas del yagé pues le pues le endilgaban como poderes curativos a esta persona si como que curaba el cáncer entonces usted se hacía la toma del yagé y pues se curaba las enfermedades y dentro de la misma pues comunidad había como una serie digámoslo así como de castas donde algunos por ejemplo si aportaban más a la comunidad entonces esa gente no tenía que hacer la limpieza de los baños el fin de semana unos si tenían derecho pues a hospedarse dentro de las malocas de la de la comunidad y pues el sitio realmente pues es una finca pero está ambientado con estilo tipo malocas pero pues digamos que lo que sucedía con esta persona era que pues se hacía pasar pues por un taita con cosas milenarias y realmente lo que hacía esta persona luego de pues durante se aprovechaba pues de las mujeres en estas tomas de Yahé les indicaba que pues él entraba como a ganarse la confianza de estas personas como iban también los padres a estas tomas aprovechaba pues para acceder carnalmente pues a a las personas que asistían a esta a esta secta digamoslo así a esta comunidad esta persona de hecho fue pues judicializada pues escapó pero lo capturaron en Brasil donde ya estaba montando como la misma en modo de negocio operandi exactamente modo de negocio pues actualmente obviamente se entiende que lo violó alrededor de cincuenta mujeres durante todo ese desarrollo de la pues de la comunidad la finca todavía pues existe aquí dentro del municipio porque pues es una comunidad grandísima todavía siguen pues haciendo como las las tomas de yaje pero pues digamos que que pues retomando como lo que mencionaban los otros oyentes este tipo de sectas pues digamos que la gente se apropian digamos de se aprovechan de algunas de las creencias se aprovechan también como la necesidad de estas personas y adicional pues se ganan este grado de confianza tanto así que pues esta persona invitaba a las muchachas menores de edad y los padres las dejaban ir supuestamente para que les ayudara en el consultorio a él niñas de 14 años 15 años sí entonces y lo manejaba al todo dentro de de pues estas situaciones que hacía supuestamente bajo el manto de que iba a sanar a curar todo el tema pues milenario entonces pues quería compartir esa historia qué buena historia Angelita pero un minuto sí listo al mal lo apresan y todo pero dentro o sea como esto permanece yo no sé o sea como las víctimas o algo así no pueden hacer como yo no sé como una acción popular o algo así tumbar esa casa o qué de hecho dentro del proceso penal que se adelantó pues se fue gracias digamos que pudo ser la persona judicializada y pues capturada debido a que pues fueron varios testimonios sí y pues se logró pues argumentar pues esta persona pues tenía como un poder de confianza sobre estas estas personas y que pues ellas estaban digamos bajo un tema de manipulación engaño de que pues les anuló como todo el tema de su capacidad de decisión y pues el juez le dio pues la razón a estas personas y pues el señor está en la cárcel obviamente y pues fue demandado también pues por todos los daños esos temas todavía están como en un lío sobre el tema de la propiedad de esa finca porque pues esta zona pues también es bastante costosa la tierra entonces están ahí como definiendo porque obviamente esta persona empezaba también como a captarle dinero pues a las personas que hacían parte de la secta para la manutención de la finca porque pues siempre es un terreno bastante amplio y pues estaba adecuado sí tipo como una un asentamiento indígena pero entenas que entonces como que eso siga funcionando así la cabeza ya no esté no pues digamos que sigue funcionando pues con obviamente algunas de las familias porque pues respetan todo este tema de la toma de del yagé sí entonces siguen haciendo como las limpiezas y esas cosas pero pues ya nada digamos pues al parecer ser ligado con este con este señor Orlando Gaitán qué cosa de locos esa historia Angelita la historia de la noche sin duda porque eso eso tiene un o sea el componente de laboratoria sobre las personas y aprovechándose yo no diría pero cualquier persona tiene como este don de la palabra para convencer y yo no sé no sé que hay algo allá dentro de la humanidad que haga que el tipo diga mire no tengo sangre en la cara y engaño y no me importa exactamente de hecho hay como un podcast de se llama Radio Ambulante el episodio se llama Tres de Lunas y de hecho fue ahí que escuché la historia ya luego valié con unos compañeros acá de la oficina en la vega y pues me confirmaron pues la la historia ahí en ese podcast pueden encontrar como todo como se empezó a formar y pues si quieren ampliar como la la información y de hecho hay unas grabaciones de esta persona supuestamente hablando pues de lengua Karare que es la la etnia que desapareció y ahí dentro del proceso se demuestra que pues se traen como unos peritos especialistas y ahí se evidencia que esa persona ni siquiera hablaba ese idioma esa lengua indígena que fue otra de las pruebas que sirvió dentro del del proceso oh tremendo angelita que historia que historia pues nada aquí andamos a la orden cualquier cosa bueno perfecto buena noche para todos Mary te invitamos a entrar en nuestro círculo si eres tú apaga las velas la tabla ouija la tabla ouija está dentro de la caja de pandora si en los 40 scary amigos de la caja de pandora de los 40 seguimos atravesando este bosque del oculto lo paranormal saludemos gente Toby yo saludo a la zarigüeya saludo a cardoso saludo a judy a yadira a milena saludo también a vivi a genaro a rocío bueno gente que me escribe a mis redes sociales arroba el chayo 414 y también escriben en la caja de pandora los 40 el gran jorge alegría que también siempre está en sintonía quien le escribe que le han dicho que feedback hay en la semana del programa Toby bueno un saludo para mateo carvajal que es uno de los que se conecta todas las noches a escuchar pues en la caja de pandora a los 40 también a natalia que dice que le encanta mientras que va organizando todo para iniciar semana pues estar ahí siempre en sintonía también por acá un saludo para maribel que nos escucha desde los estados unidos también por acá se va reportando teo que dice parceros saludos para todos los que nos vamos conectando en esta noche paranormal y también para los que nos puede escribir a través de las redes sociales arroba los 40 colombia arroba el chancho 414 y arroba dj toby fm que se van conectando cada domingo a partir de las 8 de la noche excelente señoras y señores y entramos en el universo de las noticias del informativo para que usted tenga algo de que hablar en el colegio en la universidad en el trabajo bueno donde sea que usted escuche la caja de pandora de los 40 toby estas conspiranoias no son tan conspiranoias porque lo de epstein fue muy real y de hecho el misterio de su muerte con todas esas porquerías que el man había hecho y en una celda de 4x4 sin cámaras y se sabe que pasó siguen saliendo noticias de este señor epstein que pasa pues para muchos saben que este señor epstein pues comenzó en la década de 1970 cuando consiguió trabajo como profesor de matemáticas y este hombre digamos que a medida de que mostraba que era un profesional en su ámbito pues empezó a trabajar el mundo en la inversión y así consiguió trabajar pues haciendo grandes asesorías financieras y pues este hombre pues ya muchos lo conocen porque el man como que tenía una isla y pues ahí empezó como a reclutar jóvenes menores de edad y allí llegaron como expresidentes artistas actores y pues esto se hizo muy conocido porque también llegó a tener vínculos con Donald Trump como bien lo decía el chancho pues se dice que este hombre supuestamente se suicidó en su celda pero luego de todo esto salió Anonymous con una supuesta lista de artistas que estuvieron en este lugar entre ellos se dice que en el listado estaba por ejemplo Katy Perry estuvo por allá Pharrell Williams estuvo supuestamente también Barack Obama estuvo Bill Clinton y muchos artistas que a la hora de la verdad se han visto envueltos por fuera obviamente de este ámbito como con ese tema de tener relaciones sexuales con menores de edad estuvo también por allá Bill Gates dice que estuvo Justin Bieber y bueno usted se dirá pero que tiene que ver esto con esta noticia resulta que hace unos días Anonymous también anunció que ellos tienen un listado de los artistas actores y influenciadores de todo el mundo que le dijeron no a esta invitación o sea que ellos filtraron primero la información de todos los actores y gente importante que dijo que sí pero ellos dicen ¿sabe qué? no todo el mundo es tan corrompido y es tan dañado como esta gente hay personas que les dijeron no y pues dicen que próximamente pueden soltar esta lista para que las personas también sepan que hay actores y artistas que son famosos pero que obviamente no les gusta como ese tipo de abominaciones ok perfecto hay un montón de cosas más adicionales a los escándalos sexuales de estas islas de Epstein digamos que como ya también se habla de iluminatis de brujería de ritos pues no solamente sí el escándalo sexual sino que eso ya también va en muertes va en cosas de brujería de vudú muy fuertes este es un escándalo que no va a terminar pronto ¿no Toby? no y además porque yo me imagino que aunque las investigaciones son muy demoradas por el tema de las pruebas por el tema de que tienen que buscar a los niños para que reconozcan luego recoger las pruebas para poder incriminar pues yo me imagino que aparte de todos estos actos que hicieron malos y tener tanta gente poderosa reunida en un solo lugar chancho yo creo que también estaban haciendo algo conspiranoico para la gente sí igual como siempre ustedes saben las pruebas y demás más allá de toda la conspiranoia que se habla de verdad lo de la muerte per se del man es una locura porque es en serio una celda de dos por dos con cámaras y no preciso ese día ese día se durmió el vigilante ah y no solamente se durmió el vigilante sino que se dañaron todas las copias de seguridad y demás eso sí ya es una cosa muy muy de men pero bueno en fin yo le voy a hablar de esto que también son estas historias escabrosas acuérdense queridos amigos de la caja de Pandora los 40 donde yo le hablo del terror real es que este país que están golpeados por tantas cosas ya uno está como como sedado como sedado hay una misteriosa historia paranormal que se revela tras un caso judicial por violación en Colombia los investigadores reportaron extraños eventos este caso ha presentado varios cambios en las semanas después de la muerte de la víctima y el equipo investiga si de verdad aparte del terror real hay cosas paranormales luego de la captura de Edison Camilo Gómez Ruiz conocido en el mundo criminal como el ungido o el PA el equipo de investigadores que sigue el caso asegura que ha sentido cosas extrañas según varias fuentes los fiscales del proceso habrían sido cambiados recurrentemente sin ningún tipo de justificación en caso que se destaca porque al parecer el acusado por violación practicaría ritos oscuros respecto a este proceso de investigación la digina explicó que se realizaron varias entrevistas y acopio de testimonios sobre el victimario mediante los cuales se pudo proceder en la identificación de las conductas delictivas de este sujeto que avanzaba en delitos sexuales contra mujeres mayores y menores de edad las cuales eran engañadas por el ungido señalado como un falso pastor la investigación surge como producto de una denuncia interpuesta por parte de varias de las víctimas donde daban a conocer del actual criminal del alias el ungido es por esto que después de adelantar varias actividades investigativas como la recolección de declaraciones y entrevistas judiciales testimonios reconocimientos fotográficos de campo los investigadores de la digina lograron establecer la comisión de varias conductas delictivas conducentes a consumar delitos sexuales en contra de mujeres menores y mayores de edad mediante diferentes artimanas amenazas y coacciones psicológicas utilizadas por parte de este falso pastor explicó a la digina una fuente explicó que detrás de este caso habría un fenómeno de contexto paranormal se conoció un testimonio de uno de los investigadores del caso que aseguró que durante el proceso de captura algunos de los agentes tuvieron cesación pesada e incluso otros tuvieron síntomas de malestar general el mismo proceso ya había tenido modificaciones en lo que corresponde a las fiscales encargados los cuales duran poco detrás del caso por lo que el caso no tendría mayor avance además información del proceso y de la investigación también se habría borrado sin razón alguna según explicaron las fuentes el ungido el ungido mandaba a operar a sus víctimas del mismo modo en el avance de los datos recopilados se puede establecer que Alex el Paz siempre trataba de satisfacer sus deseos sexuales tanto con mujeres mayores como con menores de edad a las que sometía abejámenes durante los supuestos grupos de oración del mismo modo el biotipo de sus víctimas eran mujeres blancas y rubias de acuerdo con la información suministrada por las autoridades este sujeto inducía a intervenciones quirúrgicas a sus víctimas para aumentar el tamaño de sus partes íntimas también procuraba que las mujeres fueran económicamente solventes este sujeto captaba a mujeres mayores y menores de edad a través de un supuesto grupo de oración el cual era utilizado para doblegar su voluntad y posteriormente satisfacer sus deseos sexuales este individuo tenía dentro de sus exigencias estar rodeado de mujeres blancas rubias con partes íntimas grandes ya que las hacía intervenir quirúrgicamente y generalmente que tuviera una solvencia económica importante dijeron los investigadores las mujeres que no cumplían con sus exigencias físicas eran sometidas a explotación laboral en zonas de envigado en donde este las obligaba a vender dulces por parte del Big Madre es así como se puede establecer que el procesado a las mujeres que no daban con perfil físico que él quería las colocaba a trabajar vendiendo dulces en otras empresas que tiene el municipio de Envigado, Antioquia dijo el investigador esto además tiene mucho que ver señoras y señores con lo que nos hablaba la vez pasada el señor Mario Villalobos en cuanto a los encuentros de bruja que sabían que colindaban con el poder y que misteriosamente se borraban cosas del computador que las personas se enfermaban es decir este señor ya por si el caso es escabroso pero metiéndole lo paranormal es realmente escabroso si total y llegar a un punto de empezar a modificar físicamente a una menor de edad solamente para que el más se sienta satisfecho de eso hay niveles de niveles como para el daño mental o de pronto los deseos que puede llegar a tener una persona y las personas que no clasificaban todo vino de explotación laboral ponerlas a vender dulces el tema de la religión no todo en este caso realmente es asquero y lo que nos corresponde a nosotros que es el tema paranormal pues ojo porque como decía Mario Villalobos hace algunos programas las brujas de que las hay las hay e intervienen en estos casos crean pero nos queda una última información ¿no Toby? ¿qué pasó en un parque parece ser? bueno hay dos partes chancho primero le voy a contar una historia y luego una creepypasta también relacionada con este tema y es que como le parece a usted que se perdió una niña en supuestamente en uno de los túneles del parque de Disney ¿usted lo había escuchado? a ver si algo me dijeron como es el cuento pues en las redes sociales se ha vilarizado una historia de una supuesta desaparición de una niña de 4 años en los baños de Disneyland en Los Angeles California que ha desatado todo tipo de teorías conspirativas y rumores y un supuesto hecho del que no hay registro ni denuncias oficiales se ha conocido gracias a un video publicado en TikTok cuyo contenido no ha sido confirmado por las autoridades pero en uno de los clips se dice que la menor y su madre el pasado 12 de octubre se estaban preparando para comer la niña pidió ir al baño y pues su mamá no vio ningún problema ya que se supone que es un lugar seguro entre comillas sin embargo dice lo siguiente la madre empezó a notar que la niña se estaba tardando más de lo normal en el baño así que decidió ir a ver que todo estuviera en orden y jamás a llegar a imaginar que adentrar el baño de este lugar tendría la presencia de una hacienda más terrorífica de su vida se dice que la niña estaba desaparecida o sea que cuando la señora entró y empezó a buscar como en las cabinitas de los baños dice que no la encontraba hasta que llegó un punto en que ella vio que un hombre se estaba llevando a su hija a través de un túnel que se había abierto de la nada en el piso del baño es como si el piso tuviese como un cobertizo que se abre y que cuando ella ingresa empieza a buscar los cubículos no la encuentra llega a una sección del baño y ve cuando el hombre se está ingresando con la niña a este espacio y que luego se cierra y ella dice que no encuentra como una fisura unas bisagras para volver a abrir este lugar entonces dice que ella intentó hacer algo como para alcanzarlos pero el hueco en el piso se cerró como por arte de magia la mamá por lo tanto dio aviso a las autoridades señalando el lugar donde presuntamente se llevaron a la niña pero no obstante cuando los uniformados inspeccionaron la zona le dijeron a la mujer que no habían visto nada que eso era completamente imposible incluso la trataron como loca que había perdido la cabeza por intentar encontrar y someter pues de pronto a una persona por ahí creyendo que se le había llevado el hijo pero ellos le recomendaron que se fuera como para el hospital para que la revisaran incluso le dijeron que se fuera como a meter a un tratamiento psiquiátrico los padres según la historia que denuncian insisten en que rompan el piso del baño de Disneyland para que ellos puedan ver que hay el túnel pero las autoridades del parque ya han negado rotundamente esto la seguridad del parque también indicó que las cámaras del sector donde desapareció la niña adivinen que chancho que pasó se perdieron estaban deshabilitadas siempre pasa lo mismo no que raro entonces dice la publicación que estarían tratando de ocultar algo y distintos medios internacionales han afirmado que pues hasta el momento no hay registro de la desaparición que los papás no han colocado el denuncio además dicen que no son claros con el nombre de la niña ni el lugar de la residencia de los padres según pues un periódico dice que la mujer supuestamente estuvo internada en un hospital psiquiátrico por desaparecer pues como por dar noticias falsas pero ellos dicen que la mujer ya había recibido este tratamiento y voy a cerrar entonces estas noticias con dos creepypastas la primera chancho es que como le parece que se cuenta la historia que una vez una niña que estaba también en uno de los parques con el papá y que de repente la niña se le soltó al papá y como que en medio del tumulto de la gente la niña se perdió ella luego se encontró un goofy este goofy era como un goofy cazador por decirlo de alguna manera o sea era la cabeza del goofy pero con un uniforme de cazador y resulta que pues la niña empieza como a hablarle al goofy y el goofy le empieza a hablar como por con las manos como con señas y le dice como que vamos a buscar a los papás y se va cogido de la mano durante 5 o 10 minutos resulta que caminaron como esos 10 minutos luego se sientan la niña se sienta al lado del goofy y el goofy simplemente se voltea se quita la máscara y dice que la niña describe a ese goofy que no tenía rostro o sea que cuando el goofy se levantó digamos la cabeza de este de este casco pues del goofy que no tenía ojos no tenía nariz y no tenía boca la niña empezó a gritar y salió despavorida y cuando encuentra a los papás le cuentan lo que pasan van y buscan a la seguridad y la seguridad les dice que eso es imposible ya que ese goofy todavía ellos no lo habían sacado al mercado que se suponía que ese goofy salía en 20 días apenas como una atracción de este parque de disneyland brutal brutal toby esa es la primera creepypasta y la otra ya para cerrar es que pues también a través de la cuenta de tiktok hay un supuesto infiltrado en disneyland usted dirá como así que un supuesto infiltrado este supuesto infiltrado cuenta y lo muestra en sus videos que definitivamente en disney si hay unos túneles incluso él tiene como una cámara con la que graba así secretamente muestra los sets muestra donde guardan los trajes muestran que las cabezas de de estos personajes las guardan en unas celdas para que no se deformen o no se golpeen muestra también cuando sus compañeros se empiezan a colocar los trajes y él dice efectivamente aquí hay túneles pero él da una explicación o una gente de disney salió a dar una explicación y es que ellos crean ese tipo de túneles es para que los personajes se puedan mover de un lado al otro en el parque porque usted sabe que esos parques son como tipo redondos entonces mientras que un personaje da la vuelta por un lado para llegar al otro se va a demorar demasiado entonces ellos dicen que ellos tienen unos túneles que hacen que el personaje pase cruzando de un lado al otro para llegar mucho más rápido que si de pronto necesitan que el personaje se cambie entonces obviamente para que los niños no vean que el personaje se está cambiando en la calle o en la vía simplemente ellos se meten al túnel se cambian de personaje y vuelven y salen ellos dicen que estos túneles se utilizan para esto pero este personaje se ha encargado de mostrar que hay unos túneles que él dice que ni siquiera ellos mismos tienen la autorización de cruzar para que cierran estos túneles contesten ustedes a través del numeral la caja de Pandora de los 40 brutal creo que la gente ha quedado muy contenta con toda la información que le hemos brindado algunas cosas pueden no necesariamente ser de esta semana otras cosas son historias viejas volvemos a repetir algunas historias en fin de eso también va este informativo paranormal simplemente que usted vaya a la cama con algo nuevo en la cabeza y recuerden que seguiremos destapando misterios siempre en la caja de Pandora los 40 las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40 están dentro de la caja de Pandora en los 40 continuamos en la caja de Pandora de los 40 y es momento de las reporterías de nuestro amigo DJ Tobey arroba DJ Tobey FM historias como siempre de los oyentes reportería con DJ Tobey y los oyentes en la caja de Pandora de los 40 y nosotros en esta noche a través de la caja de Pandora siempre tenemos historias de los oyentes ya hace algunos días estuvimos en Manizales contando acerca de la catedral también acerca de los niños de los dulces pero también queremos que los oyentes nos cuenten sus historias y sus momentos más paranormales por acá estoy con Diego Diego bienvenido a los 40 y cuál ha sido ese momento paranormal que de pronto lo ha marcado usted en la vida parce buenos días para todos el momento más paranormal que yo he tenido uy un entierro que encontraron en el solar de la abuelita mía era un entierro una lucecita que alumbraba en las noches a las 12 todo el tiempo a las 12 salía salía la lucecita y un momento o otro nos fuimos a buscar y era un espíritu que estaba ahí enterrado desde hace muchos años no sabíamos pero eso es el tema más paranormal que me ha pasado a mí y en ese tiempo cuando ustedes veían la luz ustedes de pronto pensaron que era algo más o ustedes desde el principio ya sabían que era un entierro y la otra pregunta es que de pronto el tesoro que se les estaba mostrando era para alguien en especial o simplemente que cree usted que podría ser no nosotros veíamos la lucecita pues si teníamos idea que de pronto era un entierro y pues lógicamente procedimos a realizar el tema del entierro nos encontramos fue una vajilla metálica eso fue lo que realmente encontramos en ese momento por acá estoy con Daniela hola Daniela bienvenida a los 40 y bueno estamos en esta noche paranormal hablando de esos sucesos que de pronto te han marcado que es lo más paranormal que te ha pasado pues realmente no me ha pasado que se me aparezca algo una figura o algo así pero si me ha pasado que sufro de parálisis de sueño constantemente y en medio de la noche pues aparte de la sensación de no sentir la capacidad de moverte pues si he sentido como ciertas presencias a veces se me ha parecido como una figura negra que abre los dientes se ven los dientes así chusudos y que intenta como atacarme pero pues la verdad no sé como que es algo de lo más paranormal que he sentido lo más asustador que he sentido y pues al otro día siempre amanezco re asustada porque no tiene alguna explicación desde los cuantos años más o menos has sufrido de la parálisis del sueño y cuando fue la última vez que tuvo esta sensación más o menos desde los 20 realmente la parálisis de sueño pues según he consultado por ahí es producto como del cansancio en exceso de comer a altas horas de la noche entonces como que el cuerpo todavía no concilia muy bien el sueño y por eso te permite pues como distinguir los olores los sonidos que están pues alrededor tuyo y por ende estar medio consciente mientras que intentas dormir entonces ya la imaginación en medio de ese miedo empieza a jugarte en contra y a hacerte crear como estos entes paranormales y con respecto a la imagen que tú dices que se te aparece con los dientes tú crees que esto puede ser a causa de la parálisis puedes de pronto estar imaginando esto o tú le atribuyes que esto puede ser definitivamente una presencia paranormal que te puede estar pasando adicional de la parálisis en algún momento lo comenté con alguien que sabe como de energías y esos temas y me decía que pudiese ser también relacionado con con ciertas energías por parte de personas que le desean a uno el mal pues como se ven transformadas en medio de ese tipo de figuras pues como diabólicas o feas o asustadoras para uno entonces creo que puede ser relacionado a eso pues que la gente haya gente que de pronto le quiera hacer daño a uno e indirectamente puede hacerlo pues o sea manifestarlo de esa forma o sea que sería una combinación de las dos o sea la parálisis y de pronto las malas energías o podría ser de pronto que la persona te está enviando tan mala energía que eso te está provocando parálisis del sueño o sea que conclusión podría sacar entonces en este momento realmente creo que si pueden ser temas de energías pues normalmente en la vida uno siempre tiende a atender ciertas envidias mala onda por parte de la gente entonces probablemente si sea relacionado con eso igual también puede ser algo más humano del cansancio de la persona como te decía al inicio del comer en exceso de noche pues como que el cuerpo de verdad no está plenamente relajado y por eso hace que su mente juegue en contra y haga este tipo de situaciones que lo asustan a uno ahí tenemos entonces relatos a través de la caja de Pandora de los 40 todo lo paranormal está en la caja de Pandora en los 40 amigos de lo oculto y de lo paranormal continuamos en la caja de Pandora de los 40 estamos siempre conectados con el misterio con lo sobrenatural y desde hace rato Toy yo quería traer este invitado porque este espacio siempre se ha dado para la creatividad como él es un escritor brutal Toy cuando yo le digo maestro del terror en Colombia usted dice wow este señor es Stephen King ¿no? la verdad usted me ha dicho que hemos tenido escritores buenos pero con eso usted como que ya me está creando mucha expectativa y pues nada con las muy buenas noches Álvaro arranquemos por ahí hay una foto suya en sus redes sociales donde usted dice hombre la gente dice que soy el maestro del terror no usted sino como en una especie de foro de feria del libro eso es un reconocimiento muy grande con las buenas noches Álvaro mi hermano muchas gracias a su merced y a Toby por la invitación por supuesto y gracias por esa tremenda presentación para la cual no estaba preparada pues mi hermano sí como que eso del maestro del terror en Colombia no deja de ser un poco como que es un absoluto pues que es muy difícil de medir hay más gente que sirve del terror a Carolina Andujar con su literatura gótica pero por supuesto esta foto de la que usted habla fue en americana ahí en la feria del libro efectivamente y claro fue una sorpresa para mí como en qué momento pasó esto pues que de esa manera como ese reconocimiento pero si la gente ya empezaba a decirlo creo que tiene que ver más que todo con la persistencia como pues es innegable que si tú eres escritor que más libros tiene en el mercado y todos son de terror y lo agradezco un montón ahora que yo vaya a decir de mí mismo eso pues hay otro trecho por supuesto que sí claro si usted de todas maneras no sabe con quién estamos hablando vaya directamente a su instagram para que vea esa foto álvaro escribe obviamente está seis está virginia también sale con su libro la sangre derramada y como también se van a encontrar que no solamente el hombre es escritor sino pues hace talleres cuenta de muchas cosas de terror por ahí arranquemos como asusta uno a la gente álvaro cuál es el método hay una técnica más que la técnica hay que tener muy claro en la cabeza cómo se asusta un ser humano cuáles son las etapas del ser humano al asustarse que tienen que ver con en primero es es una experiencia subjetiva después por supuesto viene ese intento de darle una explicación después ya viene la ansiedad después la respuesta física que puede ser sudor o incluso pues si una persona está muy asustada puede vomitar o puede hacer otras cosas por supuesto después la reacción que puede ser quedar paralizado o huir estoy haciendo un resumen súper rápido pero creo que esa es como la forma más entre comillas sencilla de lograr asustar como entender cómo funciona el miedo sin embargo una de las cosas que yo sí le digo a la gente que toma mis talleres tengo cuatro talleres distintos pero el que tiene que ver con terror siempre recuerden que la gente ya no se asusta igual es muy difícil lograr que la gente se asuste a estas alturas la gente ya no se impresiona de la misma manera entonces hay como que fresquearse y procurar es que la gente la pase bien y sobre todo si uno en algún momento siente inquietud o ojalá miedo escribiendo la escena va a ser mucho más patible que la gente también lo haga pero que haya una técnica clara que yo les pueda decir vean hagan esto esto y esto y seguro la gente se va a asustar eso no es posible bueno comenzamos muy bien Toby con pie derecho usted píntese que está como de alumno ahí en esos talleres Toby que opina lo que le dice Álvaro bueno yo sí le tengo una pregunta al profe Álvaro le va a entiendome la película de estudiante como dice el chan y es donde nace la pasión donde nace el amor por empezar a escribir literatura mi hermano pues es que este tipo de cosas no las busca uno sencillamente como que le llegan a uno también depende mucho de las decisiones que uno al final toma en la vida hay una cuestión con el miedo y es que el miedo no deja de ser un poco placentero les voy a contar porque hay dos razones con las cuales un ser humano paga para que lo asusten paga por una película por un libro por un castillo del terror lo que sea que en teoría si uno lo pone en el papel eso no tiene mucho sentido pero por qué para qué está pagando para que lo asusten eso no tiene sentido hay dos razones la primera es la psicológica y tiene que ver con que necesitamos experimentarnos en ciertas situaciones para saber cómo reaccionaría nuestro cuerpo es una cuestión psicológica solo que con una película o con un libro lo que hacemos es en un lugar seguro entonces me está persiguiendo el monstruo y me dejo sentir miedo pero mi cerebro al mismo tiempo me está diciendo fresco esto no es real tranquilo sencillamente lo está experimentando y de alguna manera usted está previendo cómo va a reaccionar su cuerpo ahora la razón pero esa fue la razón física la razón psicológica se tiene que ver con lo siguiente es que cuando uno tiene mucho miedo cuando siente mucho miedo y por fin deja de sentirlo la sensación que queda en el cerebro después de todas las sustancias y todas las hormonas que el cerebro segregó por el miedo intenso lo que queda en la sensación en el cerebro es la misma que tenemos después de tener un orgasmo es decir esa sensación de placidez de que todo está bien de que el mundo está bien y no va a pasar nada que dura por supuesto unos pocos minutos es la misma sensación que uno tiene al tener un orgasmo después de tener un orgasmo entonces inevitablemente los que amamos el terror estamos buscando esa sensación todo el tiempo así no lo sabemos lo que pasa es que lo estamos buscando y por eso estamos buscando otra película de terror que vuelve nos asuste para poder llegar a sentir eso otra vez creo que al final mi amor por el terror seguramente tiene mucho que ver con eso seguramente es mi manera de una manera inconsciente buscando placer así de sencillo como todos los seres humanos estamos buscando siempre placer claro hay un momento específico y es la primera película de terror que me pusieron a ver que fue un tío político y él me puso a ver una película de terror nos estaba cuidando a mi hermana y a mí mi hermana 4 años menor que yo yo tendría por ahí no sé 8 años tal vez y él nos puso a ver esta película de terror nos tenía que cuidar y como a los 20 minutos dijo muchachos tengo que irme su mamá no demora y después no tengo sol y pues imagínense un niño de 8 años ahora puede pasar que no se asuste con nada porque pues así es la vuelta pero un niño de 8 años de hace 35 porque yo tengo 43 por supuesto hace 35 años la cosa era distinta entonces sí hubo muchísimo miedo y mi hermana también quedó súper mal con esta vuelta pero de alguna manera después empecé a buscar la misma sensación como que me quedó gustando es una cosa ahí medio masoquista pero que tiene que ver con lo que les conté antes de la sensación psicológica volver a buscar ese placer ok bueno lo primero de decir que nos resolvió una de las dudas de toda la vida de este programa en sus otras ediciones porque yo llevo 20 años haciendo esto y claro la pregunta era constante pero por qué escuchan estos programas bueno Álvaro acaba de adicionar un tema también físico, psicológico, mental y obviamente que tiene que ver con un tema casi que sexual es un orgasmo estar pendiente de los temas de terror y uno siempre quiere más aunque uno dice pero ¿y por qué te quieres asustar? pero hablando de esos tipos de terror en los libros y que vos tenés obviamente muchos ejemplos porque has escrito bastante ¿cuál puede ser ese pedazo de bueno es difícil escoger uno porque los escritores dicen es que todos mis libros son mis bebés yo no entiendo pero un pedazo que uno diga mire esta línea este suceso es la que más ha hecho asustar a la gente ¿cuál puede ser Álvaro? eso es probablemente creo que mi libro más aterrador hasta ahora no estoy diciendo que el mejor sino que el que más miedo causa es Virginia bueno y les adelanto que el que vamos a lanzar el próximo año ese yo creo que va a ser bastante bastante aterrador ya está escrito y a mí se me parece que está fuerte Virginia ¿qué es lo que tiene? pues es un terror religioso del cual no nos es muy muy difícil abstraer yo me declaro ateo yo no creo en Dios creo un montón de cosas pero no creo en el Dios como tal y sin embargo cuando veo películas de terror religioso eso me alcanza a conmover y de alguna manera asustar hay alguna cosa con la religión que es algo que por supuesto está súper arraigado a nosotros desde muy pequeños que genera eso entonces Virginia al ser terror religioso suceder en un pueblo tan cerca de Bogotá pues tiene muchas escenas que pueden llegar a asustar empezando porque Virginia empieza la primera escena de Virginia o sea hay un momento en el que hablo de ella que está en un baño y no sé qué y después sale y lo primero que se extrae en ese libro es una lluvia de sangre y un apocalipsis demonial entonces si la gente me ha hablado de la lluvia de sangre como algo que de verdad es que en ella es como una imagen súper fuerte después dentro de ella después se mete a una iglesia dentro de la iglesia hay una escena con unos demonios que se meten y se convierten en arañas que se les meten por todos los orificios a las personas se las comen por dentro y como que las destruyen y eso por supuesto digamos miedo porque hay una cuestión la mayoría de seres humanos le tenemos miedo a las arañas y sobre todo a los hombres hay muchos hombres que le ponen miedo a las arañas por una cuestión que según Simon Floyd también era sexual pero no vamos a entrar en esos detalles escabrosos y por supuesto entonces este miedo como tan transversal a todos los seres humanos pues genera por supuesto que en una escena donde hay miles de arañas comiendo a la gente pues generan muchas cosas y es un miedo además que está acompañado por asco por la sensación de que de pronto le pica una la piel como que es tan real que puede llegar a generar este tipo de cosas entonces no sé si sea esa la más perturbadora la que más miedo haya causado pero si es de la que más me han mencionado a la hora de decirme en qué momento les quedaría miedo alguno de mentir y vea Toby usted que también le gustan los animales usted imagina atacado por muchas arañas ¿qué opina de ese pedazo Toby? bueno para la gente que de pronto tiene alguna fobia con uno de los animales me imagino que debe ser algo muy impactante pero cuando nuestro invitado nos cuenta como la manera de leer ¿cuál sería usted ese consejo que le daría a un oyente que de pronto le cuesta un poco concentrarse en la hora de leer recomendaciones que usted le da a una persona que apenas está empezando a leer para que pueda leer obviamente un libro de estos como con toda la atención y se meta en la película bueno yo les voy a les voy a dir esta respuesta en dos la primera es que me han dicho muchas veces esto es que a mí no me gusta leer terror ya se convierte en una cuestión como venga démosle la oportunidad a este man a ver con qué va a salir porque es terror colombiano y mucha gente se da cuenta de que tenían una concepción absolutamente errada del terror que se imaginaban que el terror son esas películas pendejas que estrenan cada ocho días en las que todas son iguales y uno ya sabe cómo es el final y todo es sencillamente absurdo y uno dice pero para qué se metió en el sótano no sea idiota ese tipo de cosas cuando leen y se dan cuenta de que las historias pueden ser de verdad muy reales aterrizadas en la realidad a pesar de todo sea un doble es lobo de zombies o de lo que sea si están muy aterrizadas en la realidad y al final el terror lo que habla es de algo que no está en la superficie por más que la historia sea de zombies en realidad la historia el núcleo de la historia no son los zombies en el caso de los zombies por ejemplo tiene que ver con racismo con misoginia con ostracismo con xenofobia con un montón de cosas que es lo que está abajo entonces cuando la gente se da cuenta de eso suelen darle ya la oportunidad después de eso no solo a mí sino que empiezan a leer el terror porque pues entienden realmente de qué va a llegar ahora si usted no es una persona de leer si la persona que nos está escuchando en este momento no es de leer yo sí le quiero decir una cosa absoluta de la manera más sincera y es que en realidad no hay nadie que no le guste leer lo que hay es un montón de gente que no ha encontrado el libro correcto eso se lo aseguro los seres humanos por naturaleza amamos las historias necesitamos que nos cuenten historias porque al contarnos historias estamos diseñando nuestra realidad necesitamos las historias así como nos gusta ver películas o escuchar la caja de Pandora o sí o sea este tipo de cosas al final nos están contando historias así como nos gusta sentarnos con nuestros amigos a tomarnos unos tragos y que alguien siempre hay alguien que cuenta una anécdota y lo hace de la manera maravillosa ahí te están contando una historia entonces al final es encontrar el libro indicado no tienen que leer lo que les diga la gente no tienen que leer los grandes clásicos no tienen que irse directamente a Dostoyevsky no busquen algo sencillo que les llame la atención a mí me gustan las historias extraterrestres allí busqué un libro extraterrestre y les aseguro que hay unas joyas impresionantes que además son fáciles de leer no tienen que ser lo más profundo y lo más complicado no, no, no usted hágale lo mismo una persona que de pronto no se concentra siente que por alguna razón no se concentra bueno entonces póngase una meta voy a leer durante 15 minutos cada día y le aseguro que va a empezar poco a poco porque al final la creatividad y la atención son músculos si ese entorno más lo ejercite más fácil va a ser utilizarlo entonces es como que se den la oportunidad no tengo mucha concentración léanse cada día 15 minutos y se van a dar cuenta que van a estar leyendo media hora una hora de pronto más de una hora y les aseguro ustedes leen una hora al día con una hora al día y van a poder fácilmente leer dos libros al mes y eso es muchísimo más dos libros al mes son 24 libros al año lo que quiere decir que es muchísimo más que el promedio nacional que son 2.2 libros al año lo cual a nivel mundial es una vergüenza entonces también tiene que ver con hacer país y con convertirnos en mejores personas cada vez que nos cuestionemos un montón de cosas que tienen que ver con la lectura excelente los consejos que nos da a esta hora Álvaro Banegas lo pueden buscar en redes sociales como Álvaro Escribe en su Instagram el hombre dedicado al tema del terror y también dicta talleres pues para que la gente aprenda a escribir para que la gente aprenda de este tema ya sea una película ya sea bueno un caso de pronto que lo vivió de primera mano ¿de qué se asusta la gente? ¿o cuál puede ser entonces el pedazo en el que Álvaro estaba en una película y le dijo esto es lo más salvaje mejor dicho piso 10 y este no ya no puedo ya no voy a describir más terror porque esto ya es el esta es la cima por suerte el terror tiene unas joyas impresionantes que muchas veces no son los más conocidos pero tiene joyas y están ahí por todas partes solo hay que buscar un poquito no dejarse llevar solo por lo que siempre nos muestran entonces en ese sentido yo he visto bastantes películas que me generan bastante inquietud algunas de verdad me generan un absoluto pánico y eso pues lo agradezco un montón yo por ejemplo la primera que se me ocurre en este momento es una película argentina que se llama Aterrados esta película si no estoy mal está en una de las plataformas principales pero también la pueden encontrar en YouTube ahí van a encontrar dos opciones busquen se van a dar cuenta porque tienen la mejor calidad se llama Aterrados es una gran película de verdad es una señora película aunque cuenta no cuenta una historia muy original está muy bien contada y me parece que la primera secuencia de la película es una cosa magistral no es que empiece así súper aterrador sino que va como encrechendo y al final de esa secuencia hay una escena como una imagen de verdad pero que se queda grabada a fuego en la mente de quien sea me acuerdo cuando vi esa película la primera vez que la vi como wow pero que es esto que me están mostrando y dije si la película sigue así con esta primera secuencia esto sigue así no pues la hicimos y efectivamente es una película que nunca suelta siempre está arriba súper bien contada y de una manera que de verdad asusta un montón o sea esto de Aterrados le queda perfecto es tanto lo que me gusta esta película que genera en mí que yo ya la he visto unas 8 o 9 veces pero nunca la he visto solo sino que me gusta verla con alguien más solo por ver su cara cuando la película se pone pesada o sea lo que les digo este final de la primera secuencia siempre me voltean a mirar pero usted que es lo que me está mostrando y claro como además las películas argentinas hablan español pues no la siente mucho más cercana y yo creo que si voy a recomendar algo que en esto obviamente hay un montón de cosas pero en este momento se me ocurre que busquen Aterrados ok está buenísimo porque yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas aparte no sé si asustarnos pero aprender a mí me gusta que los programas que hagamos la gente se lleve algo antes de dormir ¿no le parece Toi? si total y por qué no con una buena recomendación ya sea de películas de series o también de los libros que nos encuentra Álvaro a usted le gustaría que en algún momento de su vida cogiesen uno de sus libros y sacaran una película en base a ellos claro Toi pues es uno de mis sueños yo amo el cine con locura y pues nada le cuento que Seis es una novela que escribí ya fue tomada para eso ya estamos en espera de que el productor de la orden porque obviamente tiene que ver con un montón de cosas de distribución y en qué momento se saca y en fin y de ver incluso si se va para cine o para plataformas bueno eso ya se sale de mis manos pero es Seis y ese guión loco escribí con un parcero que también es un gran escritor y pues nada estamos como a la espera pero eso ya se dio obviamente mi idea sería que ojalá esa película se vaya también que ya se empiecen a mirar y empiecen a sacar de mis libros películas pues ojalá de todos vamos a ver uno no sabe se vale soñar una de las cosas que nos enseñan los colombianos es que no podemos soñar en grande y yo como que aprendí eso hace unos años y sueño muy en grande entonces bueno ojalá eso sea pero claro de hecho mi objetivo a un largo plazo por supuesto porque hay que aprender mucho y tienen que pasar muchas cosas es dirigir mis propias películas brutal esa chiva que nos mete sobre el tema de 6 nuestro invitado Álvaro Escribi precisamente también dentro de sus redes sociales y ya que nos metimos por el lado del cine pues hablabas un poco como de unos recomendados ¿no? ahí veía yo un post en el que hablabas de algunas buenas películas y además también hace una pregunta doble no solamente es para que nos recomiendes películas sino que a veces la gente y tiene todo el derecho de hacerlo le gustan de pronto más los slasher la sangre que de pronto el terror psicológico o el terror inteligente está bien cada cual que le guste lo que se le dé la gana pero bueno a vos que más o sea entre esos dos géneros ¿con cuál te quedas? bueno sí creo que eso es bueno aclararlo ¿no? como que cada quien que vean antes que vean cine el cine a mí me parece que así como leer hay que ver mucho cine ¿no? entonces háganle si eso es lo que disfrutan está muy bien ¿no? todo el mundo tiene que gustarle lo complejo y lo profundo ahora por mi parte sí ya como que me alejé un poco del cine sangriento per se ¿no? cuando es esta sangre y todo este gore gratuito como porque sí como que ya no me gusta tanto si me gustan las historias que tengan alguna historia y ojalá alguna historia que de alguna manera me sorprenda más allá de que me asuste ojalá buenísimo eso está súper chévere si me asusta pero más allá de eso de verdad que una película que me sorprenda de hecho hoy estuve viendo una película que se llama Nefarious y me voy con la cabeza de verdad estallada fue como ¡wow! es una película súper sencilla que casi transcurre con dos personas en un salón no voy a contar mucho más para no añadir la película pero les recomiendo que la busquen se llama Nefarious en español sería como vil como algo mezquino es de este año estuvo hace muy poco en cine y créanme que sería una película pero por lo sencillo y por lo profundo realmente es un guión impresionante porque no necesita sangre de ninguna manera es puro guión dos personas hablando y genera un montón de cosas en uno y ese tipo de cine a mí me encanta por eso me gusta tanto Jordan Peele Mike Slanagan Larry Aster Jennifer Kent la del Babadook ese tipo de cine me gusta un montón Toby usted es que del psicológico o sangriento pues de ese tipo precisamente me gusta ese tipo de películas me gusta por ejemplo la de Iggy me llama mucho la atención las de los Warren también me parecen chéveres hubo una que se llamaba Tinieblas que era así como o sea uno sabía que había como una especie de monstruos que era sangrienta pero era más como el tema de psicosis porque todo se manejaba como con una neblina y uno no sabía lo que le iba a esperar a los protagonistas y al final la película tiene un giro que uno dice no cómo va a terminar así y también las de tipo Silent Hill me parecen muy chéveres no sé chancho qué película le llama la atención no yo sí soy de todo y es más me acostumbré también desde chiquito y de la universidad a que el guión podría ser más poderoso también entonces incluso está el suspenso hay películas de suspenso que uno ya queda con eso listo no necesitas aterrarte al máximo ni asustarte al máximo sino que ese suspenso de pronto leve o que el guión esté muy bien escrito es la locura por ejemplo una película como El Juego eso no es una película de aterradora es una película de suspenso total pero es que el guión está tan bien hecho entonces uno todo el tiempo diciendo ¿será que esto es una mamadera de gallo o no? sí o ambos saben las actuaciones además de Michael Douglas y Sean Penn son brutales entonces yo digamos que soy de todo un poco pero ya que Toby habla de monstruos también Álvaro tiene algo como de saber describirlos como es un tema de talleres de monstruos eso que sería como aprender a hablar de Drácula del hombre lobo o qué significa eso de los monstruos Álvaro pues de hecho dentro del taller que es de terror una de las asesiones tiene que ver con la creación de monstruos y nada hay un montón de consejos que se pueden dar a la hora de creación de monstruos pero lo más importante es que no lo más importante pero las cosas más importantes es por ejemplo esto un buen monstruo es horrible siempre es horrible pero al mismo tiempo es fascinante y de eso hay que pegarse porque es que la gente al leer un libro de monstruos de que tenga que contenga algún monstruo o vea una película que contenga algún monstruo todo el tiempo está esperando que aparezca el monstruo es como es realmente lo que está llamando la atención por ejemplo cuando uno ve y te lo mencionaba todo y me parece la de 2017 es una obra maestra por donde se le mire cuando uno ve esa película uno sí claro súper chévere todo lo que pasa con los pelados y es un gran guión eso está muy bien escrito pero al final uno está esperando a todo el tiempo que aparezca Penny White porque es horrible pero fascinante como pasa con Freddy Krueger por ejemplo es de verdad muy muy peor es algo que atenta digamos a lo que justamente está bien en el mundo pero uno no puede pararte de verlo entonces creo que es de los principales consejos también por ejemplo los monstruos el mejor monstruo o los mejores monstruos son aquellos que nada lo compone es casualidad entonces no es cuestión de ponerle al monstruo no pues le voy a poner cinco brazos pero ajá pero para qué le sirven al monstruo cinco brazos que está generando usted con los cinco brazos que eso se vuelve una casualidad una cosa sencillamente por ponerlo o por deformar entonces no funciona hay varios varios consejos que uno puede acercarnos ok continuando también con este tema de la creatividad pero bueno ahí ya me tocaría sacarlo del tema de simplemente escritura sino como de esos tips para las películas a veces es el sonido el protagonista ni siquiera tiene que ser la sangre es decir los cineastas utilizan de pronto el timing de los silencios el famoso violín de los supercampeones mejor dicho hay unas técnicas para asustar no necesariamente tiene que ser el personaje en escena ¿no Álvaro? sí yo no lo llamaría tanto para asustar a mí me parece que esto es lo que se trata el sobresalto la música funciona por supuesto para crear atmósferas eso es innegable se puede generar mucha tensión digamos con la música pero en el terror lo que suele suceder es que lo utilizan es para el sobresalto o sea si uno utiliza por supuesto mejor dicho las películas así como de Ari Aster y ese tipo de cosas utilizan la música de la manera no necesariamente como el terror per se sino que lo utilizan como lo utilizaría cualquier cineasta Martin Scorsese o David Fincher o quien sea entonces se crean atmósferas con la música pero la mayoría de las películas lo que hacen es utilizar la música para el sobresalto entonces sale alguna cosa de quien sabe dónde pero además eso le agregan música entonces obviamente un ser humano cualquiera pues va a accionar ante eso y por supuesto hay unas técnicas ahí que funcionan un montón e incluso lo que mencionaba Chance por supuesto que tiene que ver con los silencios muchas veces un silencio está repleto de significado y si el director lo sabe hacer o la directora lo sabe hacer pues no va a ensuciar esa escena con sonido estamos con Álvaro Banegas experto en temas de escritura o bueno el maestro del terror como hablábamos de esa foto al principio de nuestro programa la gente también puede participar con el numeral la caja de Pandora los 40 y todo y como venía diciendo yo estos programas no solamente son para asustarnos sino también para aprender del negocio o también para que de aquí a mañana salgan escritores o salgan críticos de cine ¿no le parece Toby? si ahí estamos saliendo como paso a paso una especie como de guía de recomendaciones que nos dice nuestro invitado y también yo sé que de pronto muchos escritores o muchas personas en el ámbito laboral en el que estés sean músicos sean productores cualquiera que sea su profesión yo creo que se va a sentir identificado con la pregunta que le voy a hacer a Álvaro usted en algún momento se ha sentido estancado con el tema de la creatividad que de pronto usted llegue a un punto de que usted diga no sé qué más escribí o que llegue un bloqueo y que a usted no se le ocurre una idea cómo lo ha afrontado cómo se ha apoyado o si no le ha pasado en cualquier momento si mi hermano por ahora no me he quedado sin ideas eso por fortuna porque no me quiero ni imaginar si eso me llega a pasar ojalá no me pase nunca pero más allá de no quedarme sin ideas siempre tengo algo pensado para escribir si me ha pasado que no sé qué hacer con una idea de hecho con la novela la novela que vamos a lanzar ahora en marzo esa novela ya está escrita ya como en proceso de edición antes de eso quería escribir otra cosa tenía una historia sobre vampiros o la tengo todavía que me sigue pareciendo una gran historia pero no lograba escribirla no sabía no me funcionaba duré meses en esas ya era momento ya se estaba acercando un momento que tenía que entregarle el libro a la editorial y no lograba no lograba pasar eran unas pocas páginas que tenía no lograba pasar de eso no lograba pasar de eso hasta el punto que me tocó abandonarla y escribir otra cosa y menos mal lo hice y yo sé que en algún momento volveré a esa historia y la lograré pero por ahora no fue ¿cómo sale uno de eso? siento que hay que tratar como de ser tranquilo y amable con uno mismo ¿no? como que no darse palo si estas cosas pasan a todo el mundo toda la persona que se dedica a crear al arte en algún momento ha tenido un bloqueo y es sencillamente como primero no darse tan duro como que fresco y creo que a mí me funciona mucho es abandonar en el caso mío que soy escritor abandono la historia la dejo ahí quieta y paso a otra cosa de tal manera que cuando vuelva de pronto en unos meses seis meses vuelva y otra vez a la historia de vampiros ya la puede ver con otra perspectiva quedarse ahí adentro es para mí embarrarla porque es muy difícil hacer eso es este caso de que los árboles no te dejan ver el bosque o sea estar metido en ese bosque y no ves nada y cuando te sales lo que haces es empezar a ver el bosque como desde arriba en toda su totalidad y si es cuestión de eso al final la creatividad también a veces como que se anuda y hay que dejarla quieta para que ella misma se desenrede pues estuvo genial querido Álvaro voy a cerrar con una última pregunta pues porque evidentemente es un programa de terror o paranormal o misterioso entonces quiero preguntarle ya sea suya personal o de todos esos fans que tienen ¿hay alguna experiencia paranormal terrorífica? de pronto alguien después de leer un libro le dijo oigan a mí me pasó esto en mi casa se me apareció un hombre sombra o algo así o usted mismo de pronto Álvaro para cerrar la entrevista mi hermano si no yo en la vida me han pasado un montón de cosas en las cuales yo prefiero no creer pero también es cierto que no tengo explicación les voy a contar una yo vivía en Tunja cuando era pequeño yo vivía allá el bachillerato y mi parte de universidad y vivíamos en un apartamento en un segundo piso me acuerdo en el que nos vivimos ahí varios años y al principio todo estaba bien pero después si empezó a pasar algo y es que se empezó a manifestar algún tipo no sabemos o sea digamos lo veíamos así no puedo asegurar que fue eso pero yo lo veía así la familia entera y es que había alguna cosa paranormal algún tipo de entidad se estaba manifestando entonces prendían el televisor se caían estábamos en el cuarto de televisión y precisamente se caían las cosas en la cocina se caían cuadros y de las cosas más aterradoras que me sucedieron y que todavía no entiendo cómo es posible que haya pasado esto tiene que ver voy a intentar explicarlo son tres habitaciones entre esas o sea mi hermana la mía y mis papás la de mis papás quedan justo al frente o sea la puerta de mis papás quedan junto al frente de la de mi hermana y yo estoy a un lado mi habitación está a un lado la de mi hermana no sé qué pasó eso pasó hace mucho tiempo no sé qué habrá pasado con esa puerta pero no tenía chapa tenía el hueco la puerta tenía el hueco ahí y yo estoy en mi cuarto leyendo fresquísimo menos más mi mamá tiene visión perfecta de esta puerta que les estoy diciendo estoy leyendo fresquísimo y en ese momento había una amiga que se estaba quedando en la casa y ella se estaba quedando en el cuarto de mi hermana y nosotros escuchamos el grito ella se llama Cecilia escuchamos el grito de Cecilia todo eso nos levantamos como que qué pasó y Cecilia sale bravísima conmigo pero bravísima molestísima que porque yo la estaba mirando por el hueco de la puerta imagínense esto yo como que no pero espérate qué pasó menos mal porque si no yo hubiera quedado súper mal menos mi mamá tenía ella estaba sentada mirando televisión y podía ver perfectamente si había alguien ahí mirando la puerta de mi hermana entonces mi mamá le dijo no eso no es verdad y ella y Cecilia hasta el día de hoy dice ya entiende que no fui yo pero hasta el día de hoy dice que alguien la estaba mirando por el hueco de la puerta y en el departamento pasaron un montón de cosas muy parecidas a esta unas más aterradoras que otras hasta que esto suena muy chistoso yo sé que va a sonar muy chistoso pero de pronto estoy recordando mal pero según mis recuerdos mi mamá un día se paró en la sala rezó meditó y les pidió que nos dejaran tranquilos o que nos contaran qué era lo que necesitaba como que bueno que es la pendejada o sea díganos arreglamos esto pero nos tienen muy mal no lo merecemos no les hemos hecho nada a ustedes y así dejó de pasar no sé si alguna vez mi mamá tuvo algún tipo de respuesta pero no pasaron más cosas en el departamento sin embargo sí de las cosas más raras en la vida que me han pasado me pasaron en ese apartamento lo que yo hasta este momento no puedo explicar excelente Alvarito pues nada el que lo quiera buscar Álvaro Escribe de parte de Toby de parte mía muchas gracias por haber participado y seguramente tendremos el próximo año muchas más estadías en este programa más cuando saque su libro gracias Alvarito por participar en la Caja de Pandora gracias a ustedes por la invitación por supuesto un saludo para Toby para Chancho y por supuesto para todos los oyentes y recuerden Álvaro Escribe excelente y nosotros seguimos destapando misterios en la Caja de Pandora de los 40 yo también escuché eso no estás solo nos adentramos en historias de ultratumba avistamientos inexplicables y cuentos con lo sobrenatural en la Caja de Pandora de los 40 y para cerrar el programa en cuanto a panelistas pues nuestro amigo Krilator Krilator experto en contar historias de terror creepypastas una se las inventa otra la saca de internet otra las modifica otras cosas las investigaciones Krilator con doble R y con una sola R en su canal de YouTube esto realmente que va a contar es espeluznante señoras y señores no hay que encender siempre la luz lo dice Krilator en la Caja de Pandora de los 40 no enciendas la luz era una noche tranquila en los dormitorios de la Universidad de Virginia en Estados Unidos cuando una joven llegaba de una fiesta que terminó a las 3 de la madrugada por cortesía y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa a la vez que delicada en sus horas de sueño dejó la luz apagada cuando se adentró en la estancia se cambió la ropa y fue directo a la cama con la esperanza de que en el examen del día siguiente no le fuera tan mal como esperaba cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana y abrió sus ojos un grito desgarrador salió de su boca cuando divisó lo que antes había sido el cuerpo de su amiga regado por toda la habitación en charcos enormes de sangre y vísceras los brazos en un extremo del piso las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo encima de la almohada ensangrentada hasta más no poder el mórbido y horrendo escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras escritas en la puerta con la sangre de su amiga ¿no te alegra no haber encendido la luz cuando llegaste? los ovnis están dentro de la caja de Pandora en los 40 amigos de lo oculto y lo paranormal lo misterioso gracias por haber compartido un programa más con nosotros se acaba esta caja de Pandora por el día de hoy pero obviamente volveremos la otra semana porque la idea ojalá es quedarnos sin vacaciones entre comillas que usted nos esté escuchando todo el tiempo en cada momento en cada instante ya se acerca también el 2024 pero no podemos despedirnos sin ir con algo de contenido sin que usted también vea algo de contenido de lo oculto y lo paranormal voy a arrancar primero yo querido Toby porque siempre cerramos con videitos pues ya mismo ahí con el numeral la caja de Pandora los 40 la caja de Pandora los 40 un maniquí ahora puede ser también recuerde que el disclaimer de toda la vida y es que nosotros no vamos por sentado nada si hay muchos muñecos y muchas cosas que de pronto por lo cóncavo de los ojos da la sensación de que los ojos se están moviendo y realmente no es como está concedido la máscara o como está construido el maniquí pero aquí pareciera no ser el caso pareciera que si son ojos yo no voy a decir reales pero que los ojos si están salidos de la cuenca del maniquí y entonces el maniquí a las personas que van pasando si las está mirando si se le están moviendo los ojos también ha pasado con estatuas religiosas que lloran sangre y demás algunas se comprueba que obviamente son fake otras que no pero este maniquí me parece un poco real por lo menos le voy a meter aunque sea la mitad del porcentaje porque no me parece la típica de que le pintaron los ojos de manera especial y que por eso uno si se mueve izquierda y derecha da esa ilusión óptica no está que parece ser que si se mueven los ojos igual está para que usted lo determine maniquíes que mueven los ojos en la caja de Pandora de los 40 pero hay un video más ¿no? ¿Toby cuál es? pues vea chancho le voy a comentar algo y es que la verdad Tesla usted sabe que pues ha creado unos vehículos increíbles un coche de Tesla detectó un supuesto fantasma paseando por un cementerio y dejó una espeluznante grabación resulta que un grupo de personas que estaba conduciendo un Tesla por un cementerio se sorprendieron al descubrir que en la pantalla táctil del coche que va en la parte de adelante estaba detectando misteriosas figuras al borde de la carretera aunque el coche detectó fantasmas pues cuando pasaba el vehículo por este lugar un ejemplo usted ve que cuando usted va a reversa atrás le aparece usted como lo que está en la parte de atrás y usted sabe hasta dónde se aproxima ¿cierto? hasta ahí normal pero resulta que en la parte de adelante ellos tienen una cámara que va detectando que va ayudando como a las funciones de lo que tiene el carro empezaron a salir unas luces rojas en las orillas de la carretera ¿cierto? pero resulta que cuando ya las luces del vehículo señalaban hacia ese punto no había nada parado más adelante el vehículo empieza nuevamente a circular aparece al lado del sensor una imagen roja como si fuera un infrarroja pero cuando ya el vehículo muestra sus luces hacia ese lado resulta que no hay nadie parado en este lugar entonces esto es como lo que ha creado como digamos una esfera de misterio y de terror como ese video hay varios no es el único video hay muchos videos que muestran exactamente lo mismo si es cierto que Tesla tiene un sistema infrarrojo o como usted lo quiera llamar que obviamente detecta estas presencias y de personas que puede fallar pues también puede fallar Tesla ha presentado muchos fallos pero si se supone que está coordinado precisamente para eso precisamente para que usted no vea estrella y precisamente para que no vea otros carros por eso es uno de los carros más tecnológicos del mundo que viaja solo pues cuando ya aparecen cuatro, cinco, seis personas y usted andando por un cementerio pues amigo es energía puede que a lo mejor no sea exactamente un humano pero es energía hay algo raro que está ahí tampoco quiero decir que sea un demonio pero como les digo todo va a ir a parar al numeral la caja de Pandora los 40 Toby pues con esto terminamos mis queridos amigos el disclaimer como les digo cada cual según sus creencias religiosas científicas y morales determina si creer o no creer nosotros no vendemos verdades absolutas ha sido un programa maravilloso arroba el chancho 414 arroba djtobyfm arroba los 40 colombia numeral la caja de Pandora los 40 la caja de Pandora los 40 si pueden muchachos si pueden tengan dulces sueños y recuerden que nunca pero nunca estamos solos nos vemos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40 chao